Vale, bien. Muy bien, hoy vamos a tener un webinar un poco especial, ¿vale? Porque hoy está con nosotros Annette Martinson. Para aquellas personas que no conozcan a Annette Martinson, hoy la vaya a conocer, ¿vale? Ahora hablará ella. Annette Martinson tiene muy, muy grandes cualificaciones dentro de esta empresa porque ella es la encargada de Master Profit. Entonces vais a poder conocer mucho más sobre qué es nuestra empresa. Porque es muy importante que muchas de las personas que están hoy aquí comprendan qué es Skyway Investor y qué es la Academia del Inversor Privado. Porque lo que nosotros queremos compartir con todas las personas es una cosa muy llana. Las personas están cansadas de perder dinero en inversiones y es por una sencilla razón. Porque no saben qué tipo de inversión es en la que está. Entonces necesitamos comprender que las inversiones simplemente son herramientas. Y hay muchas herramientas diferentes. Y esto es algo que tú vas a poder ver en Master Profit, en el curso de Master Profit. Annette Martinson va a poder decirnos con nosotros, hablarnos hoy sobre esta graduación más y sobre el propósito que quiere alcanzar la compañía de Skyway Invest Group. Entonces, Annette habla inglés. Voy a intentar traducirlo. Perdona, porque no es mi lengua materna. Y puede que haya algo que no lo explique como ella quiere al 100%. Pero aquí habla inglés, parlantes también. Podrán entenderlo y si me queréis corregir, podéis corregirlo. Como siempre, antes de empezar, ahí tenéis el chat, donde va a estar ayudándonos Galina Zucoba, que está aquí como siempre. Y nada, al final de la presentación podéis hacer vuestras preguntas. Ahora, Annette. Yes. Hello, Annette. How are you? I just realized we are already in March. We are not in February anymore. We are in February, yeah. I'm very well. Can you hear me well, guys? ¿Podéis escuchar a Annette o solo la escucho yo? I guess you can put the pluses and minuses in the chat group if you can hear me. ¿Estás bien? Muy bien. Okay. I speak Spanish poco poco. Alright, José, you will be translating me, right? Yes, I'm going to translate you. Can you put your camera before? Everybody see you, recognize you after in the meeting, because you are on the stage, what the SkyWinBest group is doing. So, it's better people see your face first. Oh, yeah. Can you not see me? I have my camera on. Because you share the screen, so maybe you are in this small screen. You should see me as well. I can see myself. Hello? Yes. Yeah, they can see you, but it's very small, you know, it's like a little small quadrant. So, what he's saying, like, if you can put the stop sharing the screen first, so they can see you properly. Okay, okay. Okay, okay. Can you see me now? Bigger, bigger size? Yes. Well, hello, guys. That's me, and I'm here. And thank you for the invitation. I'm very happy to, you know, present for the Spanish-speaking community. But, Jose, keep yourself as well up, yeah? So, I can see when you're translating me. I can't hear you. You have to translate me. Okay, you can see it now, you can hear me? Okay. Bien, pues, Annette ha dicho que está orgullosa de estar aquí con los hispanoparlantes. Hoy en día, porque la hemos invitado, porque, claro, queremos invitar a las presentaciones que vamos haciendo poco a poco, a los líderes más grandes de esta compañía. Porque si hay algo que queremos haceros llegar, chicos, a todos los hispanoparlantes, es que tengáis la información correcta, ¿de acuerdo? Y Annette es una bellísima persona que se acaba de presentar. Ella es la directora del departamento de Master Profit. Entonces, con ella vais a tener muy buenas, muy buenas información y recta de la compañía, que es lo más importante. So, yes, con contigo. Okay, Jose, you need to translate what I'm saying, yeah? Because I understand you say something better than I do. But, yeah, correct what you just said. I will be giving you the correct information. So, please, what I suggest even for your people is that there are three sources where they can get information from. Those are the three websites. So, the RSW Systems, Unitsky website, or Skyline Westgroup website, or directly from the company leaders and directors. The rest of the information, please, avoid it and don't take it seriously. Before, better is to check with your country leader. Okay, well, it's very easy. You want to know something that is very important. The only correct information that you can hear from this company is in Skyline Westgroup, which is the platform of Anatolio Unitsky, unitsky.com. También podéis tener información desde vuestros líderes. Y tenéis que echar cuenta que tienen que ser los top líderes, porque los top líderes son los que tienen la información, porque entre los líderes hacemos llamadas sobre los nuevos que va a ocurrir. Entonces, todo lo que salga de aquí, no escucharlo. Okay, now I will share my presentation, okay? Ahora vamos a compartir su presentación. Okay, so, welcome guys. I see we have heard 51 participants in this presentation. I'm really happy to present you this week, Skyline Westgroup Business Opportunity Presentation, and this is going to be done on the 5th of March, 2019. Okay, estoy orgulloso de compartir con ustedes la oportunidad del negocio de Skyline Westgroup, desde donde va a estar hoy, el 5 de marzo de 2019. Okay, so, the topics for today will be as follows. So, what is the Skyline Westgroup, or the short version is SWIG, so you need to be familiar with both terminologies. So, what is the Skyline technology? Once in a lifetime opportunity for you, ordinary people, especially ordinary people, the business opportunity the Skyline Westgroup is providing, if you wish so, and education and training and upcoming events. Okay, esta es la agenda para hoy, sobre lo que vamos a hablar primero es sobre Skyline Westgroup, vamos a hablar sobre la tecnología de Skyline Westgroup, vamos a hablar cuál es la oportunidad de las personas llanas como nosotros que tenemos con este negocio, cuáles son las oportunidades de negocio para creártelo para ti mismo, la educación y el entrenamiento, que es muy importante, y, por supuesto, cuáles son las siguientes. So, please, I can see some people are doing different things. So, what I would request or recommend for you guys is to actually stop doing what you do and listen to this presentation for the next hour or so. We will try to fit in one hour. Switch on your computers. No, computer, leave it on. Switch off the phones. Switch off the TVs. Switch off the TVs and try to focus, but at the same time be willing to learn, be willing to listen, be open-minded, and think outside the box. Forget what you've learned in a previous life and what education you have. Just take this as like a new opportunity for you today and, you know, be ready to take on board everything we say. Ok, chicos, tengo que recomendaros algo. Quiero que todos apaguéis lo que estéis haciendo porque estamos viendo en la cámara que hay muchas personas que están haciendo otras cosas. Y bien, sabemos que hay personas incluso conduciendo porque no se quieren perder este tipo de información. Y muy bien. Pero para todos los que estén haciendo algo ahora mismo, que pueden suprimirlo. Os aconsejamos que os enfoquéis perfectamente en lo que vamos a hablar hoy. Que olvidéis la educación que tenéis de antes y simplemente por esta hora prestar atención a lo que vamos a decir. So, as José already mentioned, so my name here is Annette Martinsson. Originally, I'm from Latvia, but I live in London for nine years. And two years ago, I decided when I actually was fired from my job, I was deciding that I don't want to live this life anymore. I don't want to be depending on someone. I decided to join the Skyway Invest Group on a full-time basis. And since then, I have become Skyway Manager, a qualified Master Profit Coach. And also, I'm responsible for the education and training department in Skyway Invest Group for the English-speaking countries. And not only, obviously, for Spanish and hopefully Italian, we'll take on board as well. I'm also enjoying to be an international speaker. So, I travel the world and presenting this business to different countries, to different regions. But also, I'm a Skyway shareholder. So, the customer of my product, private investor. And I have an experience in a business development themselves. Okay, well, I'm originally from Lithuania, but I live in London since nine years ago. And I decided, well, four years ago, to completely dedicate myself to Skyway Invest Group. And after a lot of struggle and a lot of work, today I'm a manager at Skyway Invest Group. También estoy cualificada de Master Profit Coach. Puedo dar el Master Profit. Además, soy la directora de educación y training de la compañía Skyway Invest Group. Soy una oradora internacional donde puedo hablar sobre la compañía en diferentes partes del planeta. Soy Skyway copropietaria. Soy una inversora privada y además, pues, tengo experiencia en desarrollar otra compañía anteriormente. And one thing I can tell you, what I enjoyed the most during these two years is not just what the company is providing me as an opportunity. I absolutely love the journey that I'm going, but the most, what I love about this company is to work with the people globally. Because by helping people, I help myself. And that's what I enjoy in this business the most. It doesn't matter what you did before, what experience you have. It's all about your dreams, your goals, and your mission, and your values. When you combine all of this and put it as a goal for your future, then everything is possible. So even me being a salesperson, I'm now traveling the world and do what my dream, what my dream job could look like. That's what my hobby is. That's what I'm doing right now. And you can do the same. What I like about this company is how my job has changed my job. Because my job now, my job now, it's about to talk to people from all the world and that makes you know different people and mentalities. And then, I like to add value to this that I do every day and have the opportunity to share with people from all the world. Porque si algo es importante, es conseguir tus sueños. Y tienes que conocer cuáles son tus sueños. So let's see who we are, you know, who are we involved in, and who we are. Vale, ahora vamos a decir pues quiénes somos. Yeah, so the things that were, there will be two people that we will be talking about and two companies today we will be presenting. So there are two geniuses and the business partners, Andrej Jarvato and Dr. Anatoly Ionitski. Estas son dos personas, ¿cuál se puede escuchar? Estas son dos personas de las que vamos a hablar hoy. Una es Andrei Jarvato y otra es el director Anatoly Ionitski. Dos genios que forman parte de nuestro negocio. Es muy importante que sepáis que los dos son directores de dos compañías diferentes. So, Andrej Jarvato is heading up a company called Skyway Invest Group, the company that we are all involved in and we are members. Andrei Jarvato es el director de la compañía Skyway Invest Group. Es el creador de esta compañía y es la compañía donde todos los que estamos hoy aquí formamos parte. But not only, he is also a multidisciplinary professional investor, so he has been involved in the investment world for the last 20 years. He is also author and creator of Academy of Private Investors. And the reason why he created Academy of Private Investors is because once you get to the level that you have everything in life, you are looking for the impact in the whole world. So, he was planning and he is doing right now, his mission to educate people to become successful investors. And that's how he, the way he can do this is through the platform or through the Academy of Private Investors that he created back in 2011. Bien, Andrei Jarvato, y no es solo el director de Skyway Invest Group. Andrei Jarvato es una persona que ha tenido mucho éxito durante 20 años en el mundo de las inversiones. Es un inversionista multidisciplinario. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú llegas a ser millonario y tienes lo que tiene este caballero, la verdad? Pues que empiezas a querer compartir con las personas, pues tú, tu educación, tu forma de ver el mundo de las inversiones. Y cómo tú puedes llegar a las personas para compartir esto que tú sabes. Para esto, él crea la Academia del Inversor Privado, creada antes que Skyway Invest Group. Es la forma como él, con sus paquetes educativos, va a informar a la gente sobre lo que él sabe de las inversiones. Y la otra persona, Dr. Anatoly Junitsky, es un genio, es como un Einstein, nacido 60 años y creó algo increíble. Dr. Anatoly Junitsky es un científico y diseñador de la compañía y la tecnología llamada Skyway Technology. Anatoly Junitsky, el nombre que veis a la derecha, es un genio. Es como Albert Einstein. Porque él ha creado esto durante 40 años, ha creado algo increíble de lo que hoy todos formamos parte. Y esto tiene un gran mérito, la verdad. Entonces, él es el autor de más de 100 inventos, ha creado más de 20 monografías y científicos trabajos. Él es el director de board y director de un proyecto de gestión de dos proyectos en la Unión de Naciones Unidas. Y él también es el miembro de la Federación de la Cosmonautos de la U.S.S.R. Esto debería ser el signo de que el hombre no es como un hombre que nacido antes y quiere crear algo. Él ha estado trabajando para diferentes proyectos que han sido probado hoy y ahora él trabaja para el proyecto de SkyWay Technologies. Dime un segundo. 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 no es un joven joven que está creando algo increíble, ha sido involucrado en diferentes invenciones, autor de 20 monografías, obras científicas, ha sido reconocido en Afrocosmanos y Federaciones, y también ha sido involucrado en las Naciones Unidas, así que su trabajo y su mente geniosa ha sido proveniente en diferentes partes del proyecto, en diferentes proyectos que ha sido involucrado. El genio que es, no por Skyway. Sí, chicos, cuando estás involucrado en cualquier proyecto, como un inversor profesional, la primera cosa que podrás mirar es quiénes son las personas detrás del proyecto. Aquí tienes dos geniosos, uno que es un negocio y está involucrado en el mercado de inversión durante los últimos 20 años y tiene un buen registro de convertirse en un inversor profesional. En la otra parte, tienes una tecnología, un genio que ha estado trabajando en los proyectos, no solo un año o dos años, por los últimos 35 años han sido involucrado en diferentes proyectos, así que ha sido reconocido internacionalmente. Así que estas son las personas credibles que siempre necesitas estar buscando en todos los proyectos que quieras estar involucrado en. Fijaros en una cosa, que estáis ahora mismo en un proyecto donde tenéis a dos personas tan importantes como las que estáis viendo aquí ahora. Porque cuando alguien entra en un proyecto tiene que ver cuál es la persona que está detrás. Si una persona que tiene mucho dinero quiere conocer quién hay detrás, tenéis a dos genios que hoy podéis presentar. A vuestra mano izquierda tenéis al señor Andrés Arbato, un increíble millonario, gracias a las inversiones que tiene mucho reconocimiento dentro de las inversiones. Y tenéis a un genio, Anatoly Yoniki, que lleva más de 35 años con esta idea. Pero no solo con esta idea, ha sido reconocido internacionalmente por otros muchos proyectos. ¿Qué tipo de proyectos o tipo de empresas han creado? Vamos a ver más ahora. Skyway Invest Group es la empresa que estás partenerando, como un miembro de. So Skyway Invest Group es un portal educativo en la primera parte de la primera parte de la primera parte. Porque Andrés Arbato quiere educar a la gente sobre la wealth. Si alguien le da un millón hoy, ¿verdad de saber dónde poner el dinero? Mostra de la gente le daría a la dinero. Pero si te pasas esta educación que está disponible por Skyway Invest Group, te daría a la mente, te daría a la mente con la información correcta. Entonces, cuando vas a recibir mucho dinero, no vas a perder dinero, no vas a perder dinero, no vas a saber lo que hacer. Y nuestra mission es educar a la gente sobre la importancia de la educación financiera de la educación financiera. Porque esta educación nunca ha sido entregada en la escuela. Y André Arbato understood eso. ¿Por qué 90% de la población tiene 10% de la gente, y 10% de la gente tiene 90%? Porque esos 10% saben esta educación que Andrés Arbato nos presenta hoy. Y más información puedes leer en el website Skyway Invest Group, www.skywayinvestgroup.com Ok. Vamos a hablar de la diferencia de las dos compañías. Skyway Invest Group y Skyway Tecnología. Y para empezar con Skyway Invest Group, tienes que saber bien qué es Skyway Invest Group. Skyway Invest Group es un portal educativo. Es un portal educativo porque tú, imagínate, que a ti te dan un billón de dólares hoy. ¿Sabrías dónde poner el dinero? No hace falta que me conteste. Un billón de dólares. Muchas personas no saben ni pronunciar o ni tan solo escribir este dinero. Por eso, una de las mayores cosas que André Arbato quiere demostrarnos a nosotros dentro de estos planes educativos, es como las personas pueden abrir su mente y conocer los elementos que necesitan para poder invertir incluso un billón de dólares. Y esto se hace con la perseverancia y la educación. ¿Por qué? Porque hay que tener claro una cosa. Como dice nuestro amigo Robert Piazaki, que es algo como ha dicho Anet, el 10% de toda la población mundial tiene el 90% del capital que hay en el mundo. Y el otro 90% maneja el 10%. ¿Y esto por qué? Esto no es porque este 10% sea siempre malo, sino porque este 10% tiene la educación necesaria que hay que tener para saber cómo funciona el mundo de las inversiones. Y esto es algo que André Arbato quiere dárselo a nosotros gracias a sus paquetes educativos. Esto es algo que también podéis ver cómo funciona en la página de Skyway Invest Group, www.skywayinvestgroup.com. Ok, and the other company, which is head up by Anatoly Yunitsky, is a Skyway Technology Companies. And this company has the technology, fundamentally new transport system, which is eco-friendly, safe, comfortable, and so on, so on. Like we will share with you the present, the video shortly. And the Skyway Technology has four technology products that they are trying to build. So people can travel much faster, safer, more comfortable around the world. But Skyway Invest Group is not Skyway Technology. Those are two different companies. And about Skyway Technology, you can read on the website rwssystems.com or unitsky.com. Bien, ¿qué es Skyway? Skyway Technology es la tecnología. Skyway es una compañía que quiere desarrollar cuatro medidas de transporte, cuatro implementaciones diferentes de tecnología, donde se está aprobando, tiene su propio sistema de pruebas en su propio parque, pero son dos compañías diferentes. No es como Skyway Invest Group. Todo el mundo que quiera saber las cosas correctas sobre la compañía de Skyway, puede visitar WRV Skyway o la plataforma de Anatolio Yunitsky, unitsky.com. Ok. And what happened is, when these two people came together, they sat down for, in 2014, around June, June, July, they sat down and discussed the project. So Andrej Havrato wanted to find out what is the, that stops Yunitsky to build his project. What stops him from building up the, from the paper to reality. What is it that gap? And the gap was to raise the amount of money or have the amount of money to build it. And at that time, it was approximately $300 million that was needed to build the technology. Dr. Yunitsky find difficulties to raise this money for like, I don't know, he worked for the 35 years because the banks were blocking the payments because the project is in Belarus. So it's a high risk investment and banks didn't want to let through the money or let's say, big investors wanted a big portion of his company where Yunitsky doesn't want to give away more than 49%. Okay, what happens when two geniuses sit in a table in the day of the month of June, 2014? What happens when Andrej Havrato tells you exactly what he needs to do to pass from the photograph that he teaches to the reality, and he tells you that they are $300 million. For this, that they want to put in agreement for starting to work. Why? Why did Anatoly Yunitsky not create this before? For a simple reason. Look, create it in Belarus, where he has the ground, where he has the ground, it means that for many banks externes and europeans, that Belarus is a country of risk of investment. Or, he has the investment, but he wants more than 49% of the company. Por eso, durante 35 años, Anatoly Yunitsky lucha y no lo ha desarrollado porque no quiere pasarle su empresa a cuatro directores con mucho dinero. Okay, and then Dr. Yunitsky said, okay, come and work for me. I will hire you as my financial director and you will be able to help me to raise the funds. Andrej Havrato refused this because he's never been working for anyone and he doesn't want to be employed. So, he said, no, thank you, but I want to become your business partner because I have the platform, I know how to create a platform that will help you to raise the money. And after this big discussion, in 2014, 1st of October, or maybe a month before, they signed the agreement for the next 20 years that they will be working as a partnership to raise the money for his technology. ¿Qué es lo que ocurre después de la reunión que ellos tienen en junio? Que Anatoly Yunitsky le dice, okay, de acuerdo, he visto tu vida laboral, me gusta, y te voy a nombrar director financiero de la compañía para que podamos conseguir el dinero para crear esto. ¿Cuál es la respuesta de Andrei Havrato? Lo siento, aprecio mucho tu oferta, pero yo no trabajo para alguien, no soy un empleado. Yo soy una persona que sé cómo crear una plataforma la cual va a recibir el capital necesario para tu compañía. Por esto, desde junio hasta octubre, que octubre es cuando nace la compañía de Skyway Inpezio. Ok, and let's now go back quickly to Skyway Invest Group. So Skyway Invest Group, once again, is the educational investment portal where we are teaching people about the importance about the financial literacy. And why I wanted to come back to education is because the first 100,000 investors in the Skyway technology in the project was actually Andrei Havrato's students who passed his Academy of Private Investors because they were having the right mindset, they had the right knowledge and directions from Andrei Havrato to work direct, like what they have to look for to be successful in the future. And those students came to Andrei Havrato and said, this is the project, one student actually came to Andrei Havrato and asked him to look into the project with that this is very good and lucrative opportunity for us to get involved in. So through Skyway Invest Group, guys, for those who are passing the education, not only Skyway Technology will be the project that you see as an opportunity, but there will be other opportunities in the future that you will recognize if you will be trained. But trained, you can be only in Skyway Invest Group. Bien, ahora vamos a volver un poco sobre las inversiones, porque es muy importante la Academia del Inversor Privado porque a través de una persona desde la Academia del Inversor Privado conoce a Andrei Havrato este proyecto y es muy importante porque así él puede ver también cómo sus alumnos han empezado a entender la educación que él le está dando porque el mundo está lleno de oportunidades y cuando estudiáis con Skyway Invest Group y empezáis a coger conocimientos, vais a empezar a entender que la inversión es solamente una herramienta y el Skyway es una inversión. Pero cuando entendéis esto, vais a poder ver las diferentes oportunidades que existen en el mundo y esto lo vas a obtener estudiando con la Academia del Inversor Privado de Andrei Havrato. Bien, esto es como una pregunta. Y podéis ponerlo en el chat para así ver cuánto activo estáis aquí de estas 70 personas que hay, ¿vale? Este cuadrante es un cuadrante de búlum muy conocido para muchas personas dentro del mundo de las inversiones, de Robert Kiyazaki, donde nos habla, esto es el cuadrante del flujo del dinero, donde podemos ver lo que es un empleado, un autónomo, un hombre de negocio y un inversor. ¿Podéis decirme en qué parte del cuadrante se encuentran las personas normalmente? No hace falta que pongáis toda la letra, aunque lo pongamos en inglés. La E es para un empleado, la S es para un autoempleado, un autónomo. La B es para un hombre de negocio y la I para un inversionista. ¿Dónde se encuentra la mayoría de las partes de la persona? A ver cuánto activo hay, que podáis escribir la letra. You can check the chat as well. One person said E. What are the other things? E, E. E. What other things? 58 people in the chat. Are they listening to us? Vamos, si estáis escuchándonos, queremos ver lo activo que estáis. Ajá. Okay. All right, the other ones doesn't know. La perdona que no han escrito no saben dónde están, ¿no? More than anything. Dice, escucha perfecto. ¿Dónde estos chicos son E o S o B o E? Ah, chicos, you're writing. See, I'm learning Spanish. Basically, guys, 90% of the people or population that holds 10% of the wealth is on the left-hand side. Why? Because the universities that we and the schools that we passed are teaching us how to become an employee, a very good employee. Those who are on the 10% and hold 90% of the wealth most likely didn't even finish the universities and they didn't listen to those broken teachers that don't even know what they're teaching to. They went and learned from the people who have acceded, those people who have managed to get something in their lives, not the broke teachers that are staying in the school for years and just opening the books and reading. Those who are 10% of the population as a business owners and investors, they follow successful people. So now it's your decision whether you want to follow those broken teachers in the school and the government that is like, you know, putting you into that box or you want to follow the successful people who have achieved something in their life. That's only your decision. Well, and look at how everyone is contented, that's very good because it's the answer basically. Casi everyone is in the area of employees. And you know why? This is a basic problem of the education that people receive when we are small. Because we when we go to the college or the universities, what they really are teaching is to be good workers. For large companies you teach you have to be a person dentro del sistema tienes que encontrar un trabajo lo antes posible después de terminar tu graduación ¿Para qué? Para poder pagarle a un banco tu hipoteca durante toda la vida y viajar cuando te lo permita pues tu trabajo. Pero, ¿por qué hay un 10% que está en las inversionistas? Y bien, estas personas si tú escuchas casi todas las personas que tienen éxito ni siquiera han terminado la universidad. ¿Por qué? Porque es diferente cuando tú te dejas llevar por algo que educa prácticamente al 100% de la población y el 90% no tiene resultados o cuando eres una de estas personas que lo que hace es buscar siempre que son emprendedoras buscar siempre a personas que han tenido éxito para entender cómo ellos han conseguido tener éxito porque del éxito de otras personas nosotros podemos aprender si algo hará que cambie tu vida es haciendo algo que no estás haciendo normalmente. Entonces, esto solo lo podéis decidir vosotros. vosotros podéis decidir dónde queréis estar si es la E la S la B o la I para esto lo único que necesitas ahí es información. Sí, la única cosa que nos diferencia de ser empleo o negocio o inversor es la información y una vez tienes la información en frente de ti es solo tu decisión de tomar esta información y poner las acciones. si no lo que no si no lo haces con la información nada entonces no podemos complicar que estamos teniendo una vida mala porque la información en Skyway Westgroup es provided. bien, ahora lo que tenéis como he dicho la decisión es vuestra porque donde queráis estar todo se basa en la información si tenéis la información correcta podéis estar en el grupo que queráis y bien Skyway ha aprobado la información que tiene para que la gente pueda tener éxito entonces también es algo que depende de ti porque si tú tienes la información pero esa información no la pones a trabajar la información sola no te hace rico tienes que hacer tú funcionar con la información que tienes y vamos a ver el círculo de una persona común estoy seguro que todos hemos ido a este círculo un círculo que ha sido hecho por nuestros padres así que van a la escuela y van a la trabajo y van a la círculo nuestros padres hicieron lo mismo y van a la escuela y van a la universidad y van a la círculo cuando se hace el trabajo es tu decisión si quieres hacer el mismo patente y hacer el mismo lo que tus padres y tus padres y tus padres que es ir a la círculo y pagar tu dinero y pagar tu bills bailar para tu vida no hay un círculo y eso es el círculo que 90% de la población de la población está haciendo pero solo tu decisión es que rompe la círculo y hacer algo diferente porque lo que es diferente que te hace un sucesso fijaros en una cosa en este círculo lo bien lo bien declarado que está este círculo porque es la vida que normalmente llevamos porque mira si tú como persona realmente confías en alguien en quien en tu padre y en tu madre y si tu padre realmente confía en alguien en quien en su padre y en su madre entonces si nos damos cuenta nosotros estamos llevando un círculo de lo que hace nuestra familia porque si nuestro abuelo lo que ha hecho es estudiar en un colegio terminar y ser un trabajador después de ser un trabajador comprarse en su casa y jubilarse lo más medianamente posible que puede viviendo dentro de este 90% de las personas que hemos estado hablando antes tu padre habrá llevado el mismo camino seguramente no hay nadie que me tenga que decir que no porque es lo que hace casi todas las personas y tú puedes romper este círculo y para romper este círculo tienes que hacer algo diferente a lo que ha hecho tu padre y a lo que ha hecho tu abuelo y lo que ha hecho es que yo estaba en la misma círculo y lo que lo que es lo que es que yo estaba en el rango en mi trabajo yo estaba más dinero pero tenía menos dinero todo el tiempo porque yo estaba teniendo un mejor y yo estaba teniendo una mejor casa o la car o la phone pero más y más yo tenía que pagar por esa una income que estaba en in so my money was at the end zero or even minus how this can happen because we are still working and doing the same circle but we are putting more and more expenses to our checks to our lives y fijaros dentro de este círculo también pues podéis ver uno de los grandes problemas que nos ocurre a las personas ¿por qué? porque somos muy buenos trabajadores y muchas de estas personas llegan a tener posiciones cuando trabajas para una empresa con un salario normal que llegas a un tope y sabes que lo que ocurre que como estás cansado de llevar mucho tiempo cobrando una miseria el día que cobras algo más te se abre la luz y dices me voy a un piso más grande y te vas un piso más grande y empiezas a ser feliz y te aumentan el su de compras un coche y entonces te das cuenta de que a los dos años de haber pedido esta gran hipoteca ya hay un problema de un pago en tu empresa durante un mes y ya no llega y ya estás ahogado y en realidad cobran mucho más que antes pero tienen mucho menos dinero que antes esto como puede ser es fácil este círculo está dedicado a la vida del 90% de las personas so what Skyway Invest Group is teaching you you see here is only one income one person here so Skyway Invest Group is teaching you how to have multiply income streams so your bills and lifestyle is paid not from your work but from the money that is working for you so from your passive income but how to create it no our parents told us not our grandparents did that no schools will teach us that Andre Havrat on Skyway Invest Group is showing you this how to create passive income streams that pays for your desired lifestyle Fijaros en el círculo ahí nos dicen que tenemos una entrada de dinero o sea es un activo que nosotros tenemos que viene desde nuestro trabajo que hacemos con este dinero pagamos la deuda que debemos y al final tenemos el poco dinero que nos queda lo que Skyway Invest quiere hacerte ver es como tú puedes crear más activos o sea tener más fuentes de ingreso porque el problema de muchas personas es que solo tienen una fuente de ingreso como están viendo aquí y esa fuente de ingreso es su trabajo lo que la academia del inversor privado te quiere hacer ver y te quiere enseñar es cómo tú puedes crear diferentes fuentes de ingreso y ok and one recommendation or what I did in my life I did put the 6 jar concept for wealth management if you have never done investments or the savings so this is the easiest way how to do it you need to go to the shop and buy six jars and label them regular monthly needs so those would be regular expenses and bills 10% you need to put for luxury and lifestyle then you need to put the 10% of financial freedom then education and self improvement 10% you see you have to improve in yourself you 5% don't forget it because this is as important as your education or paying your bills is to give away as a charity because I believe that affirmation more you give more you receive mira esto es un ejemplo muy bueno de cómo las personas pueden entender cómo pueden derivar todos sus ingresos y para esto hay una fórmula que es pues tener 6 huchas diferentes porque nosotros ahora vamos a diversificar el dinero entre estas 6 huchas y como podéis ver aquí la primera hucha en la primera hucha tenemos un 55% que esto es para lo que tú necesitas para tu vida o sea pagar tus cosas tu comida tu vestido y tu casa 10% digamos para el ocio 10% 10% para alcanzar la independencia financiera 10% 10% para la educación 10% 10% para las inversiones a largo plazo 5% giving charity 5% es para darlo a una obra de caridad ok once you start implementing this simple very simple system you will see how the money is staying with you and then you will reinvest your money you will give to the charity you invest in yourself so it's not like you paying just the bills and invest the rest of all your money in the project no you are still dividing and this is done by T. Hev Ecker so he is showing you not how much you have to invest in money wise but what is the percentage that you have to invest based on the income that you have ok y con este tipo de fórmula nosotros podemos controlar mucho mejor nuestro dinero porque cuando uno gasta su dinero en una sola hucha en pagar lo que debemos nunca tenemos dinero si nosotros sabemos diversificar los ingresos que serán otros activos porque donde estáis viendo las inversiones esto va a provocar que nosotros tengamos más ingresos y por lo tanto una vez que nosotros empezamos a tener más ingresos y diversificamos nuestro dinero de esta forma vamos a poder ver cómo es el funcionamiento real de las inversiones y esto se llama de SkyV Invest Group Educación control sus gastos y aprendiz cómo invertir en los si no puedes seguir los simples pasos eso es lo que tienes que trabajar en primero porque una vez puedes implementar y comenzar controlar sus gastos entonces puedes comenzar a ver una diferencia ¿ok? y esto lo llamamos en el SkyVay Invest Group es una de la regla cómo controlar y gastar tu dinero si tú no tienes esto y no sabes cómo hacer esto tan simple tú todavía no sabes cómo funcionan es muy importante entender cómo nosotros tenemos que ver qué es el dinero para nosotros ok so now we know that you know the biggest problem or the challenge in people's lives is how to not to make money but how to protect and multiply the money so how to manage your money but the other problem in the world is the pollution traffics number of deaths on the roads you know people who have been injured very heavily after the road accidents and the time that we are spending and the cost that we are paying for the travel or the cost that our planet is paying for all this overloaded transfers that we are building and having on the planet so this is another thing that human being us who are responsible for what happens on the planet should start thinking about because the government won't think about it government don't think about you why would they think about the planet okay now we have talked about one of the problems most important of the people how we can guard our money and how we can multiply this money but now we talk about another thing that is very important we talk about our planet and one of the most important like now you are here is the traffic and not only the traffic because it the time you pay for estar en este tipo de transporte y no el tiempo que tú pagas sino cuál es el riesgo que nosotros tenemos todos los días sabiendo la tasa de mortalidad que existen por causa de los accidentes y ya no solo eso está demostrado durante estos últimos años que el planeta está demasiado mal por culpa de este tipo de transporte que lo que hace es influenciar la polución y los problemas si algo nos hemos dado cuenta durante todos estos años es que los políticos no hacen nada y si a los políticos no les interesa el planeta ¿tú crees que les interesa? Si las no van unir y ayudar Anatoly Yunitsky a construir esto no nadie va a importarlo así tenemos la oportunidad de apoyar Anatoly Yunitsky a través SkyVa Invest para hacer este sue porque esta tecnología es todo que nos esperamos para es rápido es cheap es comfortable es safe es zero accident rate y look we have so many technologies around us we can go and buy the things and goods from China you know and if the money will come out from your bank account straight away but the moment the products will come to you it will take maybe even two or three weeks why because the transport is outdated so we have the opportunity to change it to change the thing that will stay tenemos la oportunidad de ayudar a una persona a crear un medio de transporte que si lo intentéis y realidad no está hablado por nosotros está certificado por otras compañías europeas que demuestran que el medio de transporte de skyway no solo es limpio y respetuoso con el planeta sino además es más barato que eso lo va repercutir a las personas que lo utilicen en el futuro y además es el más seguro que existe ahora mismo por lo tanto si este medio de transporte a través de la compañía de skyway estamos colaborando no solo con nuestro planeta sino con el desarrollo del transporte en un futuro para nosotros mismos porque el medio de transporte si ahora te metes online y pides cualquier producto en china te va a tardar en llegar unas dos incluso tres semanas y por qué te va a tardar en llegar esto porque el transporte que existe está demasiado anticuado es como las elecciones de políticos que partos serán electes es la misma cosa puedes sentarse y esperar para alguien para decidir quién será el político y quien será en el país regalar regalar país o o o lo puede subir y decir su voz y esto es lo mismo aquí chicos puedes sentarse y esperar a alguien else para hacer el trabajo y tal vez verás el resultado que no está en favor o puedes subir y hacer lo que sea lo sea para hacer mejor Y ahora tiene dos opciones una de las opciones como la que casi todo el mundo tiene simplemente quejarse y esperar que venga un político que sea la mano de Dios y lo que quiera hacer arreglarlo todo pero ocurre un problema que esto no viene y si algo tenemos que hemos escuchado sobre el cambio climático y demás son las movilizaciones masivas de personas y tú te has puesto a pensar alguna vez alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que vas a hacer tú por este planeta este planeta que le vas a dejar a tu cibia a tu nieto pues hoy tienes la oportunidad de crear algo que puede ser bueno para el planeta y no te quedes esperando a que alguien alce la va por ti si tú quieres formar parte es ahora el momento para los que están en el negocio y para los que son los partners tenemos que step up y tenemos un gran trabajo porque de nuestro trabajo vamos a ver los mejores resultados y los resultados que queremos no esperamos a nadie para que los trabajos para ti tienes que unirte en España o en otros países que tú eres viviendo y necesitas saber qué es que puedes hacer qué valor puedes traer a la empresa para hacer esto funcionar no esperes en nadie por esto lo que tienes que hacer ahora si ya eres parte de este negocio si estás registrado si además es invertido tú date cuenta de que eres uno de los socios copropietarios de esta empresa y date cuenta de la finalidad que tienes y por lo tanto para mí lo que debes de hacer para ella lo que debes de hacer es comunicárselo a todas las personas que hablan el mismo idioma que tú o a todas las personas que tienes cercanos o ir a otros países que te puedan entender y comunicar simplemente qué es lo que tú estás haciendo con tu vida qué es lo que quieres traerle al prójimo con este tipo de que te Teresa May is only one who is dealing with it. Most, like on a bigger picture, she's only one who does that. She cannot make the deal. She cannot do it on her own. So same thing here. Guys, Galina and Jose is your leaders. They are like Teresa May. And you are the people who say they want this technology. They want to be part of it. But now you have to be together. You need to unite to make it happen. Even in Spain or any other country, part of the world. Like, we need to be working together. Because what crowd can do, cannot do one or two people. Virti Haro, it's a story that I don't know if it's very funny, but it's about the Brexit in America. In London. How did the Brexit in London get? Well, it was because of the mobilization that there was in the mass by doing strikes. How is it? Huelgas. 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 Huelgas para conseguir, junto a Teresa May, llegar a tener un Brexit. Si os dais cuenta ahora, no todo el mundo hace este tipo de huelgas, junto a Teresa May, porque se están dando cuenta de qué es lo que ocurre. Pero lo que queremos darle valor a este tipo de situaciones es que os dais cuenta. Que ahora que estás sola, no hace el mismo movimiento que cuando tienes a todas las personas detrás. Entonces, si algo a ti te tiene que influir aquí, que en este tipo de negocio funcionamos, mientras más personas haya, será mejor. Y, ¿sabes lo que es el secreto? Y ahora fijaros en una simple cosa. Algo que tenemos todas las personas a nuestra disposición es una hora al día. ¿Quién no puede dedicarle 30 minutos a un amigo al día? Si se lo dedicas a dos amigos es una hora. Cualquier persona puede sacar una hora de donde quiera. Porque, además, esto significa implementación en tu propio negocio. Implica que estás formando parte de un movimiento que está creando un medio de transporte. Que si en un futuro lo utilizan las personas, que lo van a utilizar, tú vas a poder recibir de esto. ¿Por qué? Porque nadie de los que están aquí, y seguramente nadie, recibe dividendos de los medios de transporte que ya existen. Por una de las dos, porque no podemos invertir en este tipo de negocio. ¿Por qué es el negocio que abarca esta categoría? La gente llana como nosotros no. El gobierno tiene que saber que en un proyecto como este, la gente llana son las que forman parte de él. Y este es el video que normalmente les enseño a mis personas, a quien estén interesados. Es una presentación muy corta. Si les digo, ¿qué es lo que haces? Les enseño la presentación, que es un minuto largo. Y les digo, ¿quieres ser parte de esto? Este es el video que les enseñó a mi gente. El video es muy... ¿Puedes escucharlo? Si les enseño a mi gente, quiere reportar parte de eso. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias. Y ahora, pues mira, con un tipo de video como este, es mandárselo a vuestros amigos, y si vuestros amigos se sienten interesados en esto, lo único que tienes que hacer es ponerlo en contacto con nosotros. Primero, ponlo en contacto con tu líder, porque seguro que tienes un líder, y él será el que te ayude a desarrollar tu negocio. Porque esto es un negocio, y esto es uno de lo que dijimos antes en el círculo, esto es otro de tus fuentes de ingresos. Tu salario, si eres un trabajador, más una nueva fuente de ingresos. Si además le vamos acumulando otra nueva fuente de ingresos, es como se sale. Claro que si tenéis problemas, porque ahora mismo no tengáis, sois personas que no tengáis un líder o cualquier cosa, podéis encontrarnos los viernes aquí, porque los viernes y los martes damos esto para todas las personas que quieran escucharlo. Aunque creo que muchas de las personas que están aquí tenéis grandes líderes, porque hay grandes líderes, te lo digo, Sergio y demás líderes. Eso es increíble. 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 Y el otro tema, cuando yo estaba hablando de la fuerza de la gente, aquí son dos ejemplos de lo que la gente podrá hacer si se descanse y se descanse y se descanse y se descanse y se descanse. Lo que Dr. Junitsky no podía hacer por 35 años, lo que hemos hecho, por todo el mundo, en tres años de tiempo. Están desarrollando la tecnología, que es transparable y tangible en Marina Górkia, donde Galina, José y yo he estado ya muchas veces. We did ride on the transport, so we tested it. You know, we build like on the land, on the 36 hectare land in Marina Górkia, we have three technologies. And what else we've done? Because of this proven technology, now we have the testing facility in Sharjah, and we are part of innovation center. Imagine that what we did in three years time with the people commitment, Dr. Junitsky could not do for 35 years on his own. Imagine what Andrej Havrato has done. Andrej Havrato, with his mission and commitment and like the goals and whatever he has created, we are changing the world. We've done it. And there is so much more that we can do if we are just stepping up and doing it, not waiting on someone. Y ahora, miren una cosa tan importante como las dos fotos que estáis viendo aquí. Y, como ella ha dicho, nosotros tres ya hemos estado varias veces en este parque de pruebas y hemos podido probar esta tecnología. Pero no se trata de poder probar esta tecnología. Se trata, se trata, chicos, y que es muy importante, que estáis viendo aquí dos campos de pruebas inmenso de los que tú eres dueño si has invertido en esto. Y lo que queremos que te des cuenta es que, si conoces bien la historia, Anatoly Junitsky no ha podido crear esto durante 35 años. Y después de cuatro años de trabajo, con 500 mil personas hemos conseguido lograr crear el parque este donde la gente puede ir a probar este proyecto increíble, donde hemos pasado las certificaciones. Y además, estamos creando el Centro de Innovación Insarja. Va a ser conocido mundialmente en los próximos meses. Y tú, y tú, 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 tú eres dueño de esa empresa. Tú tienes un cachito en los Emiratos Árabes porque tú eres inversor de esto. Lo que quiere decir que algo tan global, algo que las personas en común hemos podido levantarlo, formar parte de esto. Yo quiero formar parte de esto. ¿Tú no quieres formar parte de esto? Sí, 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 sí. Nob, Skyway Advice Group, has a business plan dividido en 15 development stages. Y ahora, estamos en stage 13, sub-stage 2, así que necesitas estar en stage 13, sub-stage 3. Entonces, lo que significa, es que cuando yo empecé a la empresa, o Galina, creo que también, fue en stage 1 o 2 en el 2014. No teníamos nada, chicos. No teníamos nada, no teníamos tierra, no teníamos tecnologías, no teníamos proyectos, no teníamos Dubái Prince, His Highness, apoyando el proyecto. No teníamos nada. No teníamos nada, pero nosotros creíamos en la visión. Entonces, lo que puedes ver hoy es tangible. No teníamos como invertir en un aerónico y no teníamos nada. Y ahora, fijate, esto es el plan de negocio de Skyway. El plan de negocio de Skyway se divide en 15 etapas. Y hoy estamos en la etapa 13.2. Esperando para muy pronto entrar en la etapa 13.3. Cuando Anet y Galina empezaron en esta compañía, estaban en la etapa número 1. Imaginarse, chicos. Imaginarse cuando todo lo que había de Skyway era simplemente papeles. Hoy contamos con el apoyo de príncipes de Mirato Jarabe. Contamos con el apoyo de un montón de gobiernos. Contamos con el apoyo de personas increíbles. Digo esto porque sé que hay gente de Perú. Porque ha estado otro genio, yo creo, de Perú hace muy poco, ¿no? Entonces, imagínense, las personas que invierten hoy, antes de la etapa 15, están invirtiendo en la compañía principal. Y ya no es un folio. Ahora es algo tangible. Ahora es un producto que se puede tocar con las manos y probar. Ok. Y, um, so, at this stage, as I shared with you, we have EcoTechno Park, which is completed, but I think there is still development of different projects, um, technologies happening. Um, also the testings of different parts of the transport of, uh, for, for Sharjah. Um, but at the same time, during this four years, let's say, we have more than 300 MOUs signed with more than 12 countries. We have more than $100 raised so far, and we have different international certificates, which I will show you in, um, in a minute. But what it says 400 billions here is before the, um, the business plan was created. Now, there was a company that pre-evaluated, or, let's say, devaluated the company's, um, potential value, like the potential price for the company. And it was $400 billion, taking into consideration what technology will be built and what, uh, certificates and IP rights we will have. Sorry, José. It's a little bit too much, you know? Okay. Now, about what we're going to talk about here is for you to understand what is Skyway. And the first thing that you are seeing are 400 billion of IP. These are the pre-evaluated that the company of Skyway. The Skyway. O sea, Skyway has a value in 400 billion of pre-evaluated. And this is called value intellectual. Porque esto es lo que prueba el valor de la tecnología. De aquí es donde se saca este cálculo. También podéis ver, bueno, I'm going to explain the other one where you come from, ¿ya? Which one? The next one. Yeah. You're going to explain the next one? This one, yeah. You mean this one? I got confused. Go, go, go. How about the 400 billion you wanted? The 400 billion? Yeah, so basically the company had been valuated for 400 billion dollars four years ago. That was the value that they predicted the company be priced at. Today, well, last year in August when we had EcoTechno Park, the KPMG, which is a very credible company. Like, you know, there is Deloitte, KPMG, Ernst & Young, and Deloitte. So they are four big companies that are auditors. And the company, KPMG, have taken our company on board, you know, to help us to get to the, not us, but Skyway Technology to go on IPO, initial public offering, to prepare all the documentations and the paperwork for us to be, you know, getting on the IPO. And they evaluated our company, or Skyway Technology, for 5 billion dollars. And the company had only three technologies built. Okay, four companies audited, the year ago, the company of Skyway, what are the requisitos necessary to get to the budget. And this is when we said that the year ago, the company of Skyway, for different companies, a Skyway, a value of 5 billion dollars. Esto es lo que hoy vale la compañía, gracias a que el parque de corte oenológico ya está terminado a su oficina y demás. Lo que no he dicho antes, aquí donde ella sí que lo dijo, es lo que hemos recaudado, más de 100 millones en estos últimos años, más de 300 memorandums en 12 países, ¿vale? Y, ya, yo can continue. Okay. So, these are just a few local and international recognitions that you can also find on the drunitsky.com website. So, you can go on his blog and you will see all the certificates with all the numbers, like, what they're compliant with, like, what management, what registration of designing they have received. You know, all of that is transparent and available for public on the Dr. Yunitsky website. Y esto que estáis viendo aquí ahora, son las cosas más importantes que tenéis que saber de la compañía. Y esto todo lo vais a poder conocer en la página de Anatoly Yunitsky, porque todo este tipo de certificados, y hay un montón, creedme, aquí es donde podéis ver que las patentes, las recondiciones en diferentes países, por qué y qué es lo que tenemos. Yo aconsejo que lo veáis, porque hay mucha información legal de la que somos dueños y de la que nos sentimos orgullosos a la hora de hablar con Área. Porque estás en un negocio y de la que te puedes sentir orgulloso. Y estos son los intereses que mencioné antes. Es más de 12 países, pero aquí puedes ver aproximadamente qué parte del mundo estamos trabajando en el mundo de las conversaciones y conversaciones con el gobierno. Así que en Brasil, Zania, países como Irlanda, Rusia, Belarus, India, y así. Así que estos son los países más avanzados. Obviamente, hay más discusiones que se van a pasar en diferentes partes del mundo, pero estos son los más avanzados y más usados para discusiones con el gobierno en esta fase. Ok, hay muchos más países de estos de los que estáis viendo aquí, interesados en la compañía de Skyway. Pero estos países que estáis viendo marcados aquí son los más avanzados. Los que ya han tenido cita en Anatoly Yunitsky, los que han firmado un memorando, y los que están esperando a que la compañía cierre la 15 etapa, para empezar a implementar en estos países su tecnología. Ok, so you need to realize, guys, that, as I mentioned, we are in stage 13, substage 2, but there is a very high possibility that we will complete all 15 stages by end of this year. That's how confident both CEOs are, Andrei Havrato and Dr. Yunitsky. Because with the platform Andrei Havrato has, he has the power to raise all the money for this technology. Y algo que tenéis que entender, que es muy bueno para nosotros en realidad, es la posibilidad de que este año ya se vayan a cerrar las 15 etapas, que es lo seguramente. ¿Por qué? Porque la compañía de Andrei Havrato, Skyway Invest Group, está preparada y es capaz de recoger el dinero suficiente antes de que termine este año para terminar lo que es falta para las 15 etapas. And here are the global TV channels also that talks about Skyway technology. If I, three years ago, received the questions, why channels don't talk about the Skyway? Why there are no news that are talking about the Skyway? They were talking, but in Russian-speaking countries. Today, Arab Emirates, Australia, Japanese television, and many more are talking about the Skyway technology. Hace tres años, cuando la gente me preguntaba, y si es una empresa tan fuerte y tan increíble, ¿por qué no sale los medios de comunicación? Y sí que salían los medios de comunicación, pero los medios de comunicación rusos. Hoy, para esa gente que me hacía esta pregunta, yo le puedo contestar. Mira, Emiratos Árabe, Australia, China, Japón. And here is the latest video, I don't know if all of you have seen it, so it's a very short video, which was presented on the Middle East on a Dubai TV channel, like two weeks ago. Sheikh Mohammed reviewed two models of the Skypods, a new mobility system that's currently being tested by the Roads and Transport Authority. Sheikh Mohammed inspected the Skypods on the sidelines of the summit in the presence of the Dubai Crown Prince. The Skypods initiative is part of the RTA's efforts to provide autonomous transport, which is one of the key aims of the Dubai Autonomous Transport Strategy. It aims to convert 25% of total journeys in the city into autonomous journeys by 2030. The system occupies considerably less area than conventional systems of the same capacity. It's also characterized by power power efficiency, as it uses five times less power than electric vehicles. Other chefs and senior officials were also present. So what it says is that RTA, which is Road and Transport Authority, is supporting Skyway Technology with a 19% of the budget. And Road and Transport Authority is the same, I don't know what you have in Spain, but in London we have London of Transport. So that kind of high level of the governmental body is supporting the Skyway Technology, obviously not counting even Crown Prince on Highness of Dubai. Aquí lo que dice en este video, una de las cosas es que la compañía encargada de todo el transporte dentro de los Emiratos Árabes es el que va a implementar el 90% de todo lo que necesita la compañía de Skyway dentro de Emiratos Árabes. Una compañía tan importante como es la que mueve el transporte de todos los Emiratos Árabes, que sea la que vaya a trabajar con Skyway. Y ahora tienes una gran oportunidad y de verdad estar dentro de este equipo de poder venir a conocer la tecnología de Skyway en Dubái. Porque como ella ha dicho, I remember the day, 8, 9 y 10 de abril, nosotros vamos a estar en Dubái donde vamos a poder ver otra vez uno de los stands donde representamos la tecnología para todos los Emiratos Árabes. Así que por favor, apuntarse con nosotros y venirse a conocer la compañía de primera mano. Y aquí también es el global online news portales sobre Skyway technology. Como dije, no solo un canal de televisión, sino un artículo en ventures, en Vestalks, sobre la tecnología de Skyway y cómo se han logrado llegar a llegar. There were like bad news, bad articles, they didn't believe in this technology, but now they are writing how the challenges that they were facing didn't stop them from building up the business and keep going even with the challenges they were facing. Y aquí podéis ver siguientes otras páginas que no solo salimos en las televisiones, sino páginas online que siguen por muchísimas personas. Incluso una de ellas que habló mal del proyecto hace tiempo donde no íbamos a poder construirla y decía ahora qué gran honor y qué gran pasión, qué talento haber podido construir lo que estábamos diciendo y hoy somos reconocidos en estas páginas web. No voy a leer ahora el artículo, pero bueno, todos estos artículos que tenéis están saliendo en los grupos de noticias, ya sabéis, el grupo que tenéis de WhatsApp, de Facebook o de YouTube, ahí podéis encontrarlo, ¿vale? Y aquí hay otro provecho, chicos, que yo recientemente vim a ver que el Centro de Tecnología Innovación ha sido colocado en Google Maps también. Entonces, chicos, esto es real. Esto no es algo que esos artículos están escribiendo. No crees en esos artículos. Veáis los reales sources. Y en Google Maps, si pones el Centro de Tecnología Innovación, podrás ver exactamente dónde se construyó en Charger. Mira, algo que a lo mejor no lo habéis probado, todo lo que estáis aquí. Habéis probado poner en Google Maps Skyway Centro de Innovación, te va a salir esto que estás viendo en Charger, en Emiratos Árabes, para que incluso en el Google Maps ya salimos, ¿comprende? Fíjate tú, si puedes hablar con alguien de los serios que estamos hablando. ¿Y qué necesitas para ti? ¿Por qué estamos compartiendo esta información y cómo puedes ser parte de ella? ¿Por qué te hemos contado todo esto? Porque, claro, ¿qué es lo que tú puedes conseguir? ¿Cómo puedes formar parte de este proyecto? No, 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 I'm going to do this like question and I want the people to write in the chat. So, maybe you question and I'm going to translate. Okay. So, whether they are here to make an extra income source, you know, they're happy with their job, they're looking how to multiply their hard-earned money because they're happy with the place they are. Maybe they are not happy and they want to fire their boss and to become like a successful entrepreneur. Maybe they just want to learn, you know, about the wealth creation, how to become successful investor. There must be a reason why you guys are in this presentation, right? Venga, tenemos aquí 80 personas, ahora lo que ella nos hace es una pregunta, ¿vale? Y antes de seguir con la oportunidad que tenéis, queremos que escribáis en el chat la razón por la que tú estás aquí hoy, porque si estás aquí hoy, ¿por qué? Porque quieres ganar dinero, porque quieres salvar el planeta, porque eres un emprendedor y estás cansado de hacer lo que haces, porque te va bien en tu trabajo, pero te interesa la inversión y estás aquí, venga, mojarse un poco y empezá a escribir en el chat, que habemos 80 personas, alguien te escribirá. Ajá, muy bien. Ok, ¿alguien quiere ser millonario, negocio? Millonario, negocio, dime tú por qué. Porque quiero mejorar la calidad de mi vida. ¿Más personas o no? Quiero ser libre financieramente y servir al planeta. Muy bien, Pedro. Cuenta. Porque el proyecto de Skyway es lo más grande que ha llegado a mi vida, tanto desde la visión del proyecto como construir a la sociedad, ser millonario con ello. Muy bien, muy buena respuesta. Ok, bueno, people are, keep going, keep going, keep writing. So, Jose and Galina, guys, why you are here on the business presentation. The reason I'm asking you this question, why you're here, guys, is because everything we do in our lives, we need to have that reason. If you don't have the reason, that the government will tell you the reason why you have to go to work, because you have to pay your bills. But if there is something in life that you really desire, you have that burning desire of doing something different, to have something different, then you won't follow what the crowd is doing, you will follow what the other people is doing. Why I joined this business? Because I didn't want to go back to job. I didn't want to have a boss who tells me when to come to work, when I have to finish the work, and how much money I can earn. I didn't want to have only 20 days of holidays a year. I wanted to see my mom more often, because she's in Latvia, I'm in London. You know, I wanted to make more money, I wanted to help, I wanted to do something, I want to leave the legacy. You know, those are the reasons why I'm in this business. You know, so for you, if there is anything that apart from paying the bills, if there is some sort of why you want to change something, then this business can help you. Because this business have the opportunity to make an extra income source, learn about the wealth creation, the opportunity to fire the boss and become successful and an entrepreneur, it gives you the chance, it gives you the tools, but you need to really have the reason why. You have to find the reason why you are here, because each one has a different reason. The reason why she is here is because having a life like the government offers you today, it gives you the reason to work to pay your debt. The reason why she, for example, is here is because she wants to earn more money, because if no, she would not be far away from her family, which is in Letonia and she is in London. But, thanks to this company, today, she is gaining enough enough for having a better life. And what is what she has taught this? She has taught that she is not a worker, she has taught that she creates her own business, that she is found the tools necessary for how to be a entrepreneur and how to be able to develop different types of business, not only this. It's very important that you know the reason why you want to be here, and please, and I don't have to say it to anyone, but you never have to be here because a colleague who knows about investing, you have invited you. You have to have a reason, because that is what motivates you. That is what really motivates you to do something in this type of business. Someone wrote, what I can read in English, some person wants to be financially free. So, the question is, do you know the formula how to calculate what is your financial freedom? There are many people who want to be financially independent. Now, do you want to make the question for the people? No, if the person, Miguel, I think his name is, if he can write what is the formula of financial freedom? Oh, some writing. Financial freedom, then I would like to know, you know, if he knows. I have a question. I have a question. There is a person, I think he calls Miguel. If he can write in the chat, how to do the formula to be, how to be financially independent. What formula do we need to know to understand if we are independently financially? Okay. Let's go quickly further. Otherwise, I take my speech too long. So, the way how the businesses can raise the money today, because we need to raise the money for SkyWay Technology, is through different platforms. Obviously, we can go to banks, to investors, or we can go and use equity-based crowdfunding. And that's what the company of SkyWay Invest Group is taking the element of this platform. And this was signed and agreed by ex-President Obama. They signed the Jobs Act of April 2012. This act and this way of raising the money can help and support entrepreneurship and small business growth. So, they don't have to go and look for big investors. They can go to the crowd, as I said, to the power of people and help them to support their ideas. And that's the element of the equity-based crowdfunding that SkyWay Invest Group is implementing in the platform. Well, you have to know how it works with the crowdfunding. The crowdfunding is a law that is Barack Obama and this law is made to help those entrepreneurs who need financing. As you know, if you know what you know, study what is a crowdfunding and the different types of things that exist because this is the collective investment. And whatever I'm going to show you right now, it's nothing guaranteed, but this is purely for the illustration purposes, illustrator purposes. So, we are not the registered broker or advisor. I'm not selling any financial instruments here. I will just show you what opportunities the SkyWay Invest Group can give you. What is it that you can get if you become SkyWay Invest Group member and let's say purchasing the educational packages, which is the information. But please do your own diligence or go back to the person who introduced you to the business. Well, now what I'm going to show you here are the different ways of how you can get benefits thanks to the investment, thanks to the course of SkyWay Invest Group. And something that you have to know is very important, it is that we are not a broker licenciado and we are not a consultant. What you have to understand is the tool that we use and you can use it like us and see the results that you can have. And so, the first option how you can get access to the SkyWay technology equities and support this technology is through one payment option for the standard packages. So, whatever you decide is a reasonable investment for your education, you know, that's how it will look like. Let's say if you think that you can afford to pay $50 to input for your education, remember that 10% goes for your education from the main money that you make, then you will accordingly receive bonuses. So, you are not purchasing directly the shares, you are purchasing the education which comes with the bonus of SkyWay technology equities. If you put more for your education and the value of the package, more bonuses you will receive. And what's included in the packages is things like eight rules of private investor, eight principles of ever-growing success, source of additional income, the first steps of private investor, and so on. Currently, guys, this is available in English language, but I am director of the education and training department and I am going to be, I am already taking actions, so the information is also translated for you in Spanish, but the information is available in English language. Well, and now, here you can remember the six huchas that we taught at the beginning, because this is part of your education. So, of the 8 of your education, how much you are going to invest in your education here? Today, investing in SkyWay Invest Group, these are the standard package, you understand what is the standard package and not a plazo. Por ejemplo, si decides de coger 50 dólares, 50 dólares, hoy te van a proporcionar a ti las predaciones que estáis viendo aquí, en la primera a la derecha. Pero además, lo que también entra en el apartado de educación dentro de vuestro back-offee, son las ocho reglas del inversor privado, los cinco mandamientos del inversor privado también. What more is included? Thank you, thank you of them, like, whatever it is here. Don't read all of them. El problema es que ahora, si entráis dentro del back-offee e intentáis buscar por educación, lo que yo hago para yo tener esta educación antes de que ella diga lo que ha dicho, es entro con el Google Chrome y la veo traducida al castellano, eso lo podéis hacer. Pero si lo veis, en la lengua hispana, ahora mismo no está la información. Pero lo que nos ha dicho y por esto lo he aplaudido es porque ahora está trabajando en ello y en estos próximos, espero que en este mes, que nos ponga toda la información en castellano dentro del back-offee, para que podáis verla sin tener que traducirlo con otros niños. Yeah, so, once again, less a valued package, less information. More bigger package, more information, and accordingly more equity shares. But then you can see, if you invest today $500 in your education, that's the bonus of $15,000. If the Skyway Technology goes on IPO with $1 per equity, that's the value of your package is $15,000 as minimum. But I will tell you one secret. There's not even one massive company that would go on IPO with $1. There is no even one company in history. So you are looking at the price per share from $5 to maybe $15 when the company will go on IPO. So you just do your calculation. $15,000 times $5 times $10 times $16,000 and so on. Y ahora para que lo veáis, aquí es un paquete de inversión. Por lo tanto, si invertís $150, no va a introducir la misma información que te invertí $500. Y tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, el que invierte hoy $500 y son $15,000 preacciones, estamos hablando de que en unos pocos años, además, esta inversión que tú has hecho en educarte, en recibir la información que estáis viendo a la derecha, que va a depender, depende del volumen de inversión que hagáis, más o menos información, que además dentro de unos años se puede convertir en $15,000. Y te voy a decir una cosa, no conozco ninguna empresa global con esta perspectiva que haya salido por un dólar. Un dólar no es nada. Yeah. For those who want to go for the bigger package or whatever package but you don't have available options today, you have an opportunity to go for the installment packages which are interest free. So you can pay your package in 10 months time without paying any percentages, which is great, right? And you can decide again what package you want to go for, what is it that you can afford every month to pay for the next 10 months. That's a better opportunity, guys. I always recommend my partners to go for the installments because if you can afford once $50 and you're not crying at the end of the month, then you can afford it the next month. And you're kind of blocking this amount of the equities for the next 10 months. So even if some big investor comes in tomorrow and purchase all the education and all the equities in Scava Technology, you still can pay out for the next 10 months. And you also know that there is a option, or for those who don't know what is new, there is a option to pay for a plaza. Because if you have to no problem, this month invert $50, I imagine that the next month will not be a problem invert $50. And if we put this a 10 months, then we will have the investment that we really want to make. This is what you can divide in the different packages that you can see within the Skyway Invest Group. And also, to have present one thing, that this information is so good and so privileged that you will be able to tell your friends, to tell your friends, to tell your family. And your package of $50, when you have four people that have a $50, you can pay your package. And ask yourself, and at the same time, ask your partners when you're presenting the business, the question, if you know that this project will go live 50%, so there is a 50% possibility that the project will go live and it will be successful. What is it that you would put forward? With what amount you would support the technology? Let's say price A. And then ask yourself and the people who you're presenting, but what if it's 90% that this project will go live? How much money you would put in? Because you know what? This project will go live 99%. That's for sure. RTA is giving us 19% of the budget to build the Skyway Technology in Middle East. Do you think those are thousands? Do you think it's 10,000? Those are trillions of the budget they are giving to build the technology, guys. Trillions. And now, I'm going to ask you a question, when you're with the person who is presenting this project. Imagine that what we are talking about has a 50% of the probability of going to the market in Bolsa. How much money would you be able to invest? And here is, again, illustrative purposes. So, just playing around with the numbers. Let's see what the $50 can be done for your future. So, $50 today gives you bonus free of 1,200 equity shares on top of the education, which is very minimum. It's also private investors and coaching from the person who is introduced to the business. But what it will give you in the future, Skyway Technology, when they go on IPO, if $1 costs one share, that would be valued at 1,200. If it's the value of $5 per share, the value of the portfolio grows to 6,000. If the value of a price per share is $10, it's $12,000. And $20 per share would give you value of $24,000. Just investing in your education today $50. $24,000. And now, just imagine, with a billet of $50, which is not even a sale in many parts of the world. Today, $50, in this company, you give $1,200 from the company of Skyway. And now, let's do a comparison. When we go to the price, imagine that $1,000. Those $50,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000. And whenever you decide what amount you want to put in, ask yourself am I ready to take the risk of it. Imagine that you are burning this money Would you cry? Would you be Homeless? Would you not eat? Would you be not able to do the things That you do? If that's the case Then you are not ready to invest that amount Of money whether $50, $500,000 $5,000 whatever but if you Can put the money inside somewhere like I invested in another project $500 I know I Take the risk but even if I lose the money I'm not going to cry My lifestyle, my life won't go down So that's what the risk you have to Take because risks are In every project are In every investment In every part of the world If you go on holiday without insurance That's the risk you're taking If I go to a different country There is no guarantee I'm not going to get food poisoning I did, you know there is no Guarantees in life guys but it's The risk that you are ready to take Don't take the risks that you are not Ready to take And this is the most important In the basis of any investment We have to invest In capital That doesn't make us Because if we can invest $50,000 We are losing the risk of $50,000 But it's that the risk of We are losing the risk of If I invest in another company For example If we invest in another company $500,000 And I invest in $500,000 Because I know that That $500,000 Lo pierdo No me van a hacer daño En mi vida Y es lo más importante Porque tú no puedes poner Un dinero Creyéndote Que vas a ser multimillonario Y si esta empresa No funciona Que tu vida Decaiga Más de lo permitido Por lo tanto Cualquier persona Puede invertir El dinero Que pueda arriesgar Igual Que cuando vamos de viaje Sin un seguro Quien te asegura Que vas a volver Si no tienes un seguro Muchos perdones No lo hacemos ¿No? Pero bueno Ese es el riesgo Que tú estás teniendo Y cuando te vas de viaje También ¿Quién te dice Que no te va a poner mal O con un dolor De barriga Es un riesgo Que estamos cogiendo En toda la vida Hay que coger el riesgo Y en las inversiones Se trabaja con riesgos Ok Y aquí es un poco Comparison Y aquí es un riesgo Y aquí es un riesgo Y aquí es un riesgo Como Tesla Facebook Amazon Y Alibaba Y si te ve Cuando se creó Y en el año 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 El precio Per share Was Y en el año No hay $1 No hay $5 Alibaba Went en IPO Con $68 Per share Amazon $18 Facebook $38 Tesla $17 We are now Talking about Scava Technology You can just Imagine guys What the price Per share Will be Do you think It's $1 Well That's what We're hoping For at least But I think It will be Much much higher Aquí tenemos Cuatro compañías De las que vamos A decir Como otros Miles de personas Se hicieron ricos Gracias a esta compañía Porque se han hecho ricos Aquí está viviendo Pues prácticamente El valor Ella ha hecho Una comparación Con compañías Como es Tesla Facebook Amazon Y Alibaba Y también nos dice El tiempo Que sale A bolsa ¿No? Si ustedes Os fijáis Por ejemplo Es que Tesla Que es la primera ¿No? $17 Cuando sale A bolsa Si os fijáis Facebook $38 Amazon $18 Os fijáis Amazon Porque es que Amazon Es increíble Para las personas Que estén Con una pequeña inversión Es increíble ¿Por qué? Amazon Es una empresa Que sale A $18 Y escasamente Muy pocos años Mira lo que vale Una Es que da también $1631 Una acción De Amazon Si hubiese comprado Amazon Hace 10 años Hoy sería El multimillonario ¿Ustedes creen Que la empresa Skyway Con el valor Que tiene Añadido Va a salir A un dólar Porque nosotros Creemos Que va a salir A mucho más Pero ¿Creeis también Que la compañía Skyway No va a llegar A tener unos valores Como estos En los próximos años? ¿Por qué? Estás ¿Muchas no tenido la oportunidad de formar parte cuando empezaron a salir esta compañía muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad porque no la escuchamos pero para el problema de muchas personas es que no están preparadas mentalmente, entonces este tipo de proyectos como Skyway es para las personas que tienen la mentalidad abierta y que pueden entender cómo puede ser su futuro porque yo ahora no puedo llorar porque no invertí en Amazon cuando empezó a salir, pero puedo ver para mi futuro y ver cómo la compañía de Skyway Invest Group puede ofrecerme diferentes tipos de inversión por lo que yo pueda llegar a lograr algo así y sabes, otra cosa es, nadie incluso te va a venir porque tú necesitas ser un inversor sofisticado con al menos $100,000 en tu cuenta para ser cualificado para ser parte de su proyecto lo que Andrej Grato está haciendo ahora mismo, está rompiendo el sistema y están permitiendo a las personas normales como yo y tú y a todas las personas alrededor de nosotros para ser parte de algo significativo y aumentar 1% o lo cual de la población en la escena global es 15% de la población que puede ser involucrada en algo significativo y aumentar el valor de los millonarios ¿qué es lo que Andrej Grato está haciendo a la hora de poder proporcionar a las personas inversiones en empresas tan grandes como esta? está rompiendo con todo lo que hay está rompiendo con ese sistema de que solo los millonarios pueden seguir haciéndose millonarios y si hay una cosa clara y cierta es que las oportunidades no vienen a ti tú tienes que buscar las oportunidades ok so far guys the presentation has been basically explaining the business and how you can get involved in if you just want to be a silent investor but there is also a business opportunity for those who want to join Galina, Jose and other maybe active partners in Spain and maybe somewhere in Brazil or wherever guys you are joining here today so you can be an active partner and you can actually build a business and add extra value to this company y aquí está la oportunidad de negocio con Skyway Invest Group porque todos los que estáis aquí podéis tener este tipo de oportunidad realizando el negocio que tenéis ella no lo ha dicho pero aquí hay grandes líderes de Latinoamérica que lo estáis haciendo de puta madre con perdón de la palabra pero de verdad todos los que estáis aquí podéis tener la fuerza que ellos tienen también como nosotros y poder transmitir con las personas este negocio y qué es lo que te brinda este negocio hoy yeah so there are multiple income streams and again think about the guys that the business and the job that you are doing if you have the job how many income streams that company is offering to you I know companies that are offering only one income stream which is your salary there is no second or the third income stream in our company we have multiple income streams how you can earn your money in Skava Invest Group and you know what those who have one income stream those are the biggest risk takers so to take the risks guys you should be okay because if you have only one income stream you are a big risk takers y es verdad y muchas personas se piensan de cuando están virtiendo para tener otra fuente de ingresos están teniendo riesgos pero en verdad ponerse a pensar que es el riesgo verdadero no es arriesgado tener solamente una fuente de ingresos lo que es un trabajo yeah so now quickly go through so instantly if you want to build a business and start earning money today not waiting for Skava Technology to go on IPO share this information with people don't be selfish go around and tell people that there is a way how they can improve their lives how they can make the changes for the future and how they can secure like the future for themselves and for the kids how through your network build your network share the information we are not paying the money to the third party companies to the marketing companies who are already making millions we are paying people because people believe to people and people listen to people una de las formas como hoy podéis ganar dinero sin esperar a que Skava salga como es a través del networking porque nosotros no somos una compañía que coja a otra compañía la que va a buscar a estas personas y sea ellos los que se queden con el dinero esta compañía da la oportunidad a que las personas puedan hacer más dinero y como como se hace eso a través de comunicar la información con las personas so what happens is when people purchase the educational package 60% has been sent to Dr. Unitsky 35% stays for the network and 5% is kept as the reserves and if you're looking and asking why we are not going to marketing companies and why Unitsky is not paying marketing third party companies if you look at the company like Coca-Cola and McDonald's you know how much they're spending for the marketing budget 60 to 70% so that's what we would need to pay 60 to 70% we would need to pay for the marketing for the brokers and only 30% would be sent to Unitsky in this case we are able to send 60% and only 35% for the marketing purposes y por qué utiliza Anatoly Unitsky este método a través de crowdfunding y no utiliza el marketing como Coca-Cola y este tipo de empresas empresas como Coca-Cola parten desde el 65 al 70% de su ganancia para hacer este marketing a pagarle a otras empresas que hacen que su producto le llegue a todas las personas pero si Anatoly Unitsky utiliza este método este sistema tendría que pagar el 35% es mucho más económico para él y además yo creo que es mucho más beneficiado para todos los demás ok then eventually when you build up the business guys you still have an opportunity to become representative Spain is huge Brazil or Latin America is huge there are still opportunities to become a representative of the region and you can do that if you build up your network and you prove that you are the leader who can do the presentations run the teams and you know help in the cross departments then on top of your network you're earning commission from the region that you're you know you have your office how can other ways to gain money in this company because one of they is being representante representante of your country how can you get a representante of your country well if you are prepared to start to give conferences if you have enough webinars if you know as a leader because you always do this webinar and do this conference mostrando the volume to the company perhaps you think that you're a very good speaker and a coach you know companies providing this information for those who want to go on stage for those who want to speak become international speakers or also become a coach of the master profit training also an opportunity to make the money then the rest are like MLCI department it's like becoming a board member of Skyway Invest Group but for that you need to really you know qualify for different tasks again you can earn from the total revenue companies making big investors very difficult things to do but also opportunity to go and deal with them I don't I stopped dealing with it because it's a headache but for you if you have good connections please go ahead because you know it's again great commissions you can make project of Skyway technology guys if you want to initiate the project in your country then obviously you know leaders have to have backed up by people so again it's a long process but if you make it happen great great commission can be earned on top of all these other commissions other options the fourth is one of the directors of crowd investing within the company skyway invest blue it's the most complicated to get into this company but why you need to provide a value not only for your team you need to provide a value for the company and there people can provide these for so it's another position where you can earn money another way you can earn money is to have to invest a partir of 100.000 dollars like you have also there is this possibility within skyway for that you need to have contact to invest and other things can you can earn money is inici of project in your country you can start in your project in your country but you have to another thing in the future the skyway crypto ipo dividends this all in the future guys but another dividend is skyway invest group crypto this is what's going to be backed up well created in skyway invest group and will be having the SEO tomorrow mila sergikova is running the webinar at 7 o'clock UK time I guess 8 o'clock Spanish time please for those who want to know more about the skyway invest crypto unit and how you will be able to receive your dividends in very I would say even the possibilities by end of the year or beginning just beginning of the next month next year then please plug-in in the webinar and listen to it she will share very great information en un futuro como vamos a poder ganar dinero es aquí es con la moneda de skyway crypto con la salida bolsa IPO los dividendos que vamos a obtener de skyway y muy importante como habéis escuchado estos últimos días la criptomoneda de crypto unit para aquellas personas que quieran saber más sobre crypto unit mañana Mila Sertikova que es una de las líderes de skyway best Inglaterra aquí serán las 8 de la mañana no sé en qué hora es porque cada uno es de un país diferente mirarlo porque a las 8 de la mañana Mila va a hacer un webinario exclusivamente sobre Crypto Unis sobre los dividendos de Crypto Unis y debería ir de estar porque va es interesante y most likely she will share with you the information how you can become a partner or the member of the Closed Crypto Unis Group so definitely be there te voy a dar una información de como tú vas a poder ser parte de este club de Crypto Unis esto lo todavía esperando muchas veces ok and yeah there's also a very important questionary that you need to fill in I think Galina again shared with you guys it's very important to participate in this questionary because the company has to gain the information of all the participants of Skyvive Envise Group you know what they're planning to do if there are different situations again Mila will share with you exact reason why you have to complete this form we have bright future guys I can guarantee you that yeah so all you have to do guys is if you want to receive and get enough in your life you need to help other people to get what they want more people you help more things you'll receive in your life yeah and once again going back to education that's my favorite part because without the education you are guys not prepared to even receive that wealth so education and the training is important for the SCAVN West group members because we know that there are different projects around the world where people are investing and losing their money for us educating to educate the people is the most important thing because we need to prepare your mindset and that's what we have done in Skyway West group we have created master profit training which I will share with you in a minute because I can guarantee that half of the people are not even ready to receive even if the company goes an IPO tomorrow we are not ready to receive the amount of money that wealth that amount of money it's crazy I don't think you even understand what business your guy is still in so remember what I said about the concept of the wealth management whatever you do great you go out you go on holidays you pay your bills but remember the 10% still needs to be implemented and invested in your education if you are 40 years old 50 60 years old doesn't matter you still have to educate yourself on a daily basis and that's what the sky by invest group is providing you the education which is called master profit and it's done in three levels at the moment and it's important that you to have 16 years something you need to have your life of master profit because it's important that you divide these percentages in your lucha because it's important to invest the 10% of all your ingress in your education and master profit is for those people who are not just a silent investor this master profit is for those who want to take the business to the second level for those who want to learn those habits those rules of those successful people because remember i told you to move from the left hand side of the quadrant to the right hand side where is the most of the money you need to have the money you need to have the information you need to have the education and the knowledge to what those wealthy people knows and in this master profit training we are providing the not just how to build the business in skyva invest group but we are providing those those habits that information that the formal is the system you know how to manage your money and how to create investment portfolios how to manage how to what different investment portfolios you can create the capitalization and everything those things that they kept away from us in university we are now giving to you but you need to be willing to be learn and be be unlearning the things that we were taught in school for years and been doing one way we need to be open to learn what those wealthy people learn and know and then only we will become successful and then when the scavener's group will go on IPO then you will know what to do and you will be prepared to receive that money but without education you will lose all the money most likely y todo el mundo no está preparado para recibir el master profit pero si tú eres una persona eres un líder y eres una persona que quiere cambiar de ser un empleado a ser un inversionista como antes hemos dicho en el curso de master profit vas a poder recibir información como diferentes herramientas de inversión cuál puede ser la contabilidad cuál puede ser el resultado de una inversión y por supuesto seguir de la mano de la persona con mayor éxito que han tenido no solo en esta compañía incluso en otras compañía porque recordarlo lo que no nos han enseñado la universidad durante muchos años es lo que podemos aprender con personas que hoy ya son millonarias gracias al negocio que le han hecho rentables y tener cuenta de una cosa si no estáis educados va a pasar a muchas de las personas cuando recibáis el dinero lo vais a perder porque no sabéis cómo funciona el por eso es importante es muy importante que entendáis cómo funciona el dinero y cómo podemos distribuir nuestro dinero para no perderlo and look at this company scavenverse group and the normal normal company in normal company we have one CEO one maybe managing director and then we have lower people right now how many CEOs in your company that you work for you can have it's one CEO right and then let me have all the little people here that makes the money for the CEO does the CEO the top will provide you with the information and education for you get to the top and be next to him most likely that's the answer but we will be no now look at the scavenverse group Andre Havrato is at the top right now yes and we have you know different leaders and representatives and we have people who just joined the business but do you think this Andre Havrato wants you to be here or he wants to see you at the top 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 he wants to see you at that's why he is providing you at the top that's why he is providing you the education that's why he is giving you the information so you are next to him sitting at the same table and you are not saying like your employee and I'm the CEO he wants everyone to be at the top at the workplaces that never happens only if your friends and you are in a I don't know in I don't know with a good background from the years to come for you from here to get here and they're not going to give you the education to even get there that's the difference of these companies What difference is the difference between Skywind Best Group and other companies? In almost all the companies, the one who is up does not want you to come up with them. That's why the information necessary for you to come up with them does not give you the information. y si puedes ver algo dentro de Skywind Best Group es que con la información que Andrey Jarvatos nos da tu puedes llegar al mismo nivel en el que él está de hecho ya hay algunos que los rozan para ser presidente y los hay dentro de la compañía porque en nuestra compañía hay muchos tipos de diferentes personas hay muchos líderes diferentes y si algo funciona aquí no eres líder porque tengas a más personas eres líder porque traes valor a la compañía eres líder porque y quieres darle la información correcta a la persona y esto es lo que te hace crecer dentro de esta compañía y tú puedes crecer si sabes cómo crecer aquí es donde está Master Profit para todos aquellos que quieran subir dentro de esta compañía necesitan hacer el curso de hecho una cosa que ella no ha dicho pero es así si tú no haces el curso de Master Profit no podrás trabajar nunca para la compañía por muy grande que sea si no y si no has hecho el curso no puedes trabajar legalmente con la compañía y también es como una comparación. Imaginemos que has estado estudiando para ser un abogado. Estabas no nacido con las habilidades para ser un abogado o quieres ser un doctor. Estabas no nacido para ser un doctor. Estabas no nacido para ser un doctor. Estabas a la escuela por la universidad por años, quizás 5 o 10 años para ser un buen abogado y un doctor. Estabas no nacido en tuo So the network marketing is also the skills that you need to learn And through Master Profi, you are learning the skills How to become a professional of network marketing How to be a professional of running the countries To become a leader You also need to study this And don't give up after the months Don't give up after two or three months If you wanted to be a doctor or the lawyer or the salesperson You were studying for years So allow at least for this professional for like a year or two years Until you learn all the skills But you have to learn it You are not born network marketing professional La gente, por ejemplo, que quiere ser un doctor o un abogado No nace sabiendo todo lo que hay que saber para ser un doctor o un abogado Las personas se educan durante años en la universidad Para poder llegar a ser un buen doctor o un buen abogado Lo mismo ocurre con el network marketing Con el network marketing Tú necesitas estudiar cómo funciona el network marketing Y estas son cosas que puedes aprender a través del curso de Master Profi Ok And now the available Master Profi Is level one So these are the basics that you need to learn To actually start running your business For those who say I don't know what to do I don't know how to run How to invite people So the level one is exactly for you guys You don't have to go and study Hold the business And learn everything Every single thing about the Skyway technology You for that have the leaders Who will like help you to close the deal Who will help you to run the presentation But Master Profi is So you understand it clearly What the business skill What the Skyway Invest Group Foundation is What the philosophy is How to invite people What are the rules of habits And of successful investor How to use the network marketing How to use the social media Basically how to start the business Off the ground And this is available The normal price is 350 units But with the promo code from the leader You can get it today for 260 units And we don't know how much longer We will be running these promotions guys So just go for it Because you know there's another secret For you to receive the most percentage From the crypto unit Which will be created You will have to pass the Master Profi training You want it or not If you want to receive lower percentage You stay there But if you want to maximize your income You have to be educated Because more money you receive More educated you have to be Same as any other job You want a bit of qualification You go and study You don't have to go and study anywhere else You have to study within the company So then Andrejavrato sees your progression Ok Dentro del curso del Master Profi nivel 1 Vaya poder encontrar pues Los fundamentos de Skywind Best Group Toda la formación de Skywind Best Group De cómo se ha creado O sea la terminología De la empresa No la que tu líder te transmite a ti Sino tú La que te va a transmitir la empresa a ti Privado Por realizar el curso Algo También es cómo Vaya Cómo podéis Tener la atención de las personas Cómo podéis trabajar con las personas Pero algo muy interesante Que ella acaba de decir Es que los dividendos En CryptoUni Se van a pagar Dependiendo también Del nivel de formación Que tengáis Por tanto Para las personas Que hayan pasado Un Master Profi Completo Van a tener más dividendos Que los que no se hayan educado En este potencial Hoy el precio Son 360 Para el nivel 1 Pero con el código Promocional Que tienen los líderes Son 260 units Ok So you just have to add The promo code From the leader Ok And then decide guys You know What's the life You want to live What is your dream life Just do your homework Take the paper Divide the paper On two sides On one side Put your dream life Another side Put your current life And then think Is there any way How you can move From your current life To your dream life And then think Whether you can do it On your own Or Skyven West Group Opportunity Could potentially help you To move from Your current life To your dream life It did help me It did help me To move it Where I wanted to be Y ahora Ponga un papel Y escribe En un lado En el lado izquierdo Y en el lado derecho ¿Cuál es tu vida normal La que tienes ahora Y cuáles son los sueños A los que quieres llegar Y Dite A ti mismo Piensa Cómo puedes mover De tu vida normal A la vida Que siempre has tenido Y después Empieza a pensar Si en compañía Como la de Skywin Begros Puedes hacer posible Los sueños Que tienes En el lado derecho Ok Insanity By Albert Einstein Is that If you're gonna Keep doing things The same way And over and over again Don't expect Different things Don't expect Different results If you've been doing Whatever you do For your 5, 10 years 15 years 20 years And you don't see The results That you want to achieve Then there's a time To change it And start doing Something different Si no quieres vivir La vida en la que vives Por cualquier situación Porque no te guste O por cualquier situación Algo que tienes que hacer Como dice un gran genio Albert Einstein Si quieres tener Diferentes resultados No hagas lo mismo Haz diferentes cosas Para tener Diferentes resultados So the path To success Is take to Massive and Determined actions You've been Watching this webinar Guys And you can Close the computer Go to sleep And don't do Any difference Or you can Take the information Today Think about it And start Making the Different actions Do something Different tomorrow That will make you Better than You were yesterday Or do today Something better That will make you Even better tomorrow But don't do And don't keep Doing the same Things you'll be Doing today Because tomorrow You won't see The different results Y tienes dos opciones Ahora que terminamos O puedes cerrar Tu ordenador Irte a dormir Y mañana Hacer lo mismo que haces Y por lo tanto Te irás teniendo Los mismos resultados Hasta ahora Pero si eres de esas personas Que quieres cambiarlo Mañana levántate Con otra mentalidad Mañana Mándale el video Que ya tengo puesto A tus colegas Tráelos aquí El próximo viernes Y empiezas a implementar Algo diferente Que no haces Normalmente En tu vida Porque tu acción Va a darte Tu éxito Ok So the first thing Is for those Who haven't been Registered yet And they are just Watching this webinar For the first time Then probably guys You need to get A referral link From the person Who introduced you To the business Or share this webinar With you Make the registration In the Skyven West Group Which is for free Para las personas Lo siguiente que tienes que hacer Es una vez que te hayas registrado Firmar el acuerdo De socio Donde puedes adquirir Tu link de preferido Y por supuesto Invierte como mínimo 50 dólares Porque si no invierte 50 dólares Coge la lista De los diferentes Juchas Y ve de donde puedes Sacar estos 50 dólares Then obviously It's important For you to learn The business Inside and out As in any job The job that you do You learn the business You learn how To build the business And this training Is for free Done by the leader So it doesn't cost you anything Y además Pues al estar Con personas aquí Como nosotros Siempre puedes estar Educándote Con nuevas formas Como esta Y esto te cuenta gratis And imagine You start your own business Like a coffee shop You will call All your friends For them to come To your coffee shop So create your contact list To people That you want to share This information with Again It doesn't cost you anything Imagínate que mañana Abres una cafetería ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿No ibas a llamar A todos tus amigos Para que vengan A probar tu café? Pues imagínatelo Porque esto Es tu propia cafetería Es tu propio negocio Then do 5 presentations a day If you don't know How to do The 5 presentations a day Arrange these presentations To the leader To the country Representative And they will help you With the presentations Haz 5 presentaciones al día Y así es como llegarás a ser un líder Si no Puedes hacer 5 presentaciones al día Envía a tu gente Junto a ti A webinarios como este Para que los líderes Hagan el trabajo por ti Y todo lo que tienes que hacer Call a tu amigo Ask a cómo es la vida Si no están compliquiendo Just say ¿Estás listo para cambiar algo? ¿Estás listo para hacer algo sobre eso? Si sí Ok Vamos a reunirme Adosh ¿Se ha quedado colgado para todos ¿O solo para mí? Sí Para todos Lo último que estaba diciendo es que para todos aquellos Lo único que tienen que hacer es llamar mañana a tu amigo Y si no están enfadados contigo comentarle Oye ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres hacer algo diferente? Y ahora vamos a ver si se queda congelada para siempre o vuelve Vamos a darle un minutito A ver si vuelve Porque ya está terminando Sé que hoy está haciendo larga Pero chicos ¿Queréis información? Porque esta compañía os lo digo Si algo tienes Es información No podemos querer estar en un negocio increíble Y que nos vendan Como una criptomoneda Eh colega invierte aquí que mañana se va a poner un euro esto y te va a hacer de oro No, 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 no Los negocios reales tienen mucha información detrás Tienen mucha documentación detrás que hay que estudiar Y sobre todo te lo digo Por algo de lo que lucha esta empresa es por educar a las personas Porque yo desde que he entrado en esta empresa Lo único que he recibido ha sido educación Cosa que antes no conocía Para desarrollar, si te digo algo, mi propio negocio Y chicos Sobre de Master Profi Vamos a hacer de Master Profi En april En fin de april Entonces Quien quiere participar en Master Profi en Barcelona Aquí con nosotros Va a venir a NET Vamos a ser juntos Y que todos bienvenidos Si necesito más información Mándeme un mensaje en privado Y te explicamos que necesito para participar en Master Profi Aquí en Barcelona en april Vamos a tener un buen tiempo Con mucho sol Entonces todos bienvenidos A venir aquí y visitar a nosotros Su oficina también Vamos a ver si a NET va a volver Y que de hecho Bueno Tampoco Un poco desorganizado Pero Guys My internet disappeared In the office Because it's too late Right I don't know It's the first time How can I change my camera Just to Ah, okay So I'm gonna finish this Why guys I don't know Other ways Can you see it? Technology You see? Yeah So So the sixth number Would be Obviously To connect with the Master Profi Training So pass the Master Profi Training And Yeah Translucir Because I'm trying to put for you But it's okay Yeah Okay So pass the Master Profi Training So it's like For $260 If you get the promo code Para Lo que tienes que hacer ahora Es pasar el curso De Master Profi Nivel 1 Lo que son $260 Con el promo code Then attend All the company Trainings Events And big conferences If it's in your city Obviously It will be for free But if it's around The global Conferences It might cost something But the trainings And events Definitely Will be for free In your country Después Lo siguiente Que tienes que hacer Es atender A todas las presentaciones Globales Que hace la compañía Y si es En tu parte De tu tierra Pues será mucho mejor Porque será gratuito And then Obviously Help others And make the legacy Because together again We can make something bigger Y muy importante Hoy Todos juntos Podemos hacer algo muy grande Y con toda la legalidad And the guys Now You need to book This date Swigaventi In India This is the fifth Birthday celebration For our company That That is another The proof That the company Is legally Working globally Because the risk For the startups Is for two to three years And we are existing For five years And during these Five years We have achieved So many things And we will be Celebrating the success And only with you We can celebrate it Without you It will be Very lonely celebration So you have to come For the big event In India First and second Of October The price today Is already 120 units So don't wait For the price To go to 260 Y algo que tenés Que poner en vuestra lista Es acompañarnos En octubre A la quinta Al quinto aniversario De Skyway Best Group Sin duda alguna Va a ser La presentación Más importante Que haga la empresa En estos últimos años Y por lo tanto Compra tu billete ya Porque si no lo compras ahora Lo que va a hacer Es que va a ir subiendo Hoy ya cuesta 120 Y el otro día Me estaba gustando Por si se interesa Por si Sorry guys I'm back Okay And during this Two day events There will be A lot of news Shared again By Andrej Arrato And one of the biggest news Obviously Will be rated To the crypto unit So you don't want To miss this opportunity Guys Because This is going to be A life changing event If you think about Your past About the moments That changed your life Like Age of 18 Finished the school Got married I don't know Have a child It changed your life So this event Will change your life So you have to be there And you have Seven months time To get yourself Ready For this biggest event In the history Chicos Este evento Va a cambiar Vuestra vida Y lo digo Porque todos los que Hemos ido a eventos Anteriores Han cambiado Nuestra vida Y este evento Va a ser uno De los más importantes Porque ya Vamos a contar CryptoUni Vais a contar Con un activo Que os va a dar dinero Independientemente Del trabajo Que hagáis Y todos los que Estamos aquí Desde hace años Es gracias A nuestro trabajo Pero ya vais a empezar A recibir dinero Por lo tanto Teneis siete meses Siete meses Desde ahora Para pasar Este viaje Que puede ser Uno de los viajes Que cambia vuestra vida And if you become A top leader Leader manager Or higher You will have also An amazing training In Goa Paid by the company And it's for Two or three day training So you definitely Want to be there And you want to Surround yourself Between the successful people So do whatever it takes Don't do your best Do whatever it takes To be Maybe even On the stage With Galina And Jose And celebrating Success With them together Because you can do this Guys Only excuses Are yourself You can do it Y después Para los que Son Manager O más Vamos a tener Un entrenamiento En Goa Durante tres días Con Andrey Jarvato Va a ser gratuito Pero claro Teneis que ser Leader manager O manager So make your decision It's a decision time As I said You can close Your computer Go home Sleep And do you What you were doing Yesterday And what you did Today Or you can Take this information And you can say Yes I want to take The life In my hands I want to be Captain of my life And this is The opportunity For you Don't sleep Don't follow The sheeps Be the bull Be the person Who is actually Doing something Different And don't be Scared of doing Something different Because those Who do something Different Is actually doing Something better Than those who Are sheeps And following Everyone else Do you want To be a sheep Or you want To be a bull I want to be a bull Look Galina Is even wearing red So you are the only one Who makes decisions For your life Don't complain The government Is not helping you Don't say The pension funds Is very bad And blah blah No excuses You can take Decision today To make your life Better tomorrow And in the future That would be it for me You guys I'm so sorry It took so long But whenever I talk About this business I can talk And talk And talk And for the first time I'm here with you So I wanted to give you The best information And the best way To explain the business So you understand The opportunity And this is just the beginning We are still a baby Guys You will hear tomorrow Even better news And in the event In India Even better news We are just growing And you are the first The pioneers Of this company This is all And if you're going to go I'm going to learn more What you have to do You have to do You have to do o tú simplemente, sabes, estoy en la zona de confort, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo ayer. Solo los que van a hacer los cambios mañana serán los ganadores. Pues decide si quieres seguir en la zona de confort o quieres cambiar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, porque ahora tienes información para ayudarte a cambiar de lado. Sí, bien, bien, ¿qué es ahora? ¿Quieres hacer algunas preguntas? ¿Es demasiado tarde? ¿Cómo estamos haciendo? Muchas gracias chicos por esta buena presentación. Muchas gracias Annette, muchas gracias José Manuel por traducir todo. Y chicos, si tiene alguna pregunta, puede preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, quiero decir, muchas gracias chicos. Muchas gracias Ania por hacer una buena presentación, una buena presentación, una interesante presentación. Creo que la gente hoy, todos los chicos de diferentes países, definitivamente tienen algo nuevo. Y muchas gracias por traducir todo. Y tal vez alguien tiene alguna pregunta que pueden preguntar. ¿Qué hora es mañana? En 8. 6, a las 6, no, a las 7 del André, entonces es 8, 8 de España. No hay preguntas, así que creo que... Chicos, si no tienen ninguna pregunta, pues vamos a terminar, porque ya tenemos un poquito tarde aquí en España, 11 y media. Si alguien tiene una pregunta rápida, puede preguntar. Y si no, vamos a terminar. Gracias. De mi parte, no me queda sino agradecerles, Sergio Espina desde Colombia, como la vocería de todo nuestro equipo acá de Latinoamérica. Un agradecimiento especial para ti, Galina, para Inet y para José Manuel también, por todo el apoyo, esta maravillosa presentación, capacitación de todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes y aquí nos quedamos trabajando nosotros por nuestro horario. Y vamos a seguir compartiendo esta oportunidad con más personas que se merecen estar en Skyway y en Skyway Invest Group. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Sergio es un buen líder de Latinoamérica. Creo que dijo algo positivo, ¿eh? Sí. Nos vemos en la India, nos vemos en la India, nos vamos a ver en la India. Gracias. Te vas a ver en la India. Te vas a ver en la India. Él dijo que muchas gracias por ti, Anet, José Manuel, para dar una información tan interesante y que todos nos vamos a ver en la India. Ok, nos vemos. Te veo. Hay algunas preguntas. ¿Cuándo es la previsión salida a Bolsa de la Empresa? Gracias por la excelente presentación. Ya va. Gracias, Esmeralda, para venir participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. ¿A partir de cuánto empezar a dar dividendos? They're asking, like, from when they're going to start to receive the dividends. Do you want to answer? Ok, guys. So, Mila most likely will reply to you tomorrow how we will be able to get the first dividends from SkyWay Invest Group. For SkyWay Technology, I would say it's a long-term investment and we could see potential dividends in maybe next two to three, maybe four years' time. Because for us to receive dividends from SkyWay Technology, we need to build at least a 100,000-kilometer road. Because the dividends cannot be paid from the air, right? That's not the pyramid here. We need to build a road so people pay for the ticket and then the company receives the profit and then they will pay you dividends. So, it will take time. But there is a way how companies, SkyWay Invest Group, will pay out dividends. As I said, buy them the year or the beginning of the next year. But that's what will be shared in the webinar tomorrow by Mila Sergiokova. Yeah. And this one will be from this week. Yes. Can you translate? I translate. You. 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 parecido a lo que Mila Ciriúcova comparte con nosotros mañana. Muy bien. La otra pregunta es the next question. ¿Cuándo es la previsión de salida de la bolsa de la empresa? ¿Cuándo aproximadamente la empresa irá a la IPO? Para la empresa ir a la IPO, es un proceso y como dije, una de las criterias que la empresa tiene que proporcionar es un proyecto de la empresa. Pero un proyecto es una cosa. La empresa tiene que proporcionar la documentación de la empresa de la empresa que la empresa está haciendo por dos años, dos a tres años. Entonces, mañana no podemos ir porque no tenemos la empresa. company, whatever is making, investing in the building the technology. technology. So, that's what they say another maybe two to three years time. If that happens next year for, I don't know, some miracle, great, we are all happy. but I would say another two to three years time until SCAVA technology can potentially get an IPO. Potentially. I'm not guaranteeing you. This is just a prediction. Well, la, la, la predisposición potencial es que vaya a ser entre, en unos próximos tres años, pero esto no es seguro. Esto es una predicción porque tenés que tener en cuenta que los dividendos no se van a pagar del aire, dividendos se van a pagar del valor que tenga la compañía. Y para eso, Anatolio Uniki dijo que necesitaba 100.000 kilómetros de Skyway. Eso se prevé crearlo en estos próximos años. Por lo tanto, de ahí es donde podéis saber cuándo puede salir la bolsa. Claro, por esto nosotros a todos necesito concentración, hacer una gran concentración para terminar de 15 etapas. Si nosotros todos queremos recibir dividendos y salir de bolsa de más rápido que podemos, vamos a darle de toda fuerza para compartir esta oportunidad con toda la gente que tenemos cerca de nosotros y darle esta oportunidad participar en el proyecto y cierre de 15 etapas. Y vamos a empezar la construcción, después de la construcción la gente empieza a utilizar el transporte y cuando ellos se utilizan el transporte, nosotros vamos a recibir dividendos. Ok. Y recuerda que te dije que André Havratto aprobó un contrato durante 20 años con el Dr. Unitsky. Hay razón por qué. Porque él quiere construir 50 millones kilómetros con el Skyway around the world. Unitsky wants to do it y plan to do it in 30 años para que i can do it in 20 years because i will have a platform in the system which will allow you to raise the money quicker even for the government all they have to go give the land but i will have a system how to raise this money and that's why in 20 years time we can build 50 million kilometers and we will be able to receive dividends but also for those who were in kuala lumpur um kuala lumpur yeah or watch the webinar of andre havrato you should know that there is investment portfolio that has been created within the skyline invest group that will have the um that will be paying out the dividends through the through the crypto unit and that's what i said to you guys if you're really interested in the dividends then listen tomorrow for tomorrow um tomorrow's webinar from mila sujikova i believe she will share you opportunity uh share information how you can become that how you can become a member of that closed crypto unit member before it goes on esto and goes public entonces chicos para todos los que estén interesados de verdad en los dividendos si queréis saber sobre skywin best group esa es la respuesta pero si estáis tan interesados en recibir dividendos ya sabéis mañana y si no para todas aquellas personas que ya pues han asistido a cual es un púa malasia con nosotros o ha podido verlo online o ha podido escuchar el webinar de entre y el vato hace tres días nos echan de la oficina significa que ya 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 necesito necesitamos ir por la casa no en un momento no vuelven a poner no vuelves a poner la luz esto decirlo que mañana vuelven a mañana muy importante chicos a las siete ahora inglaterra bueno chicas si tienen una última una última pregunta y ya se ya se también acá alusione quiero reconfirmar la última pregunta según entendido en unas semanas o meses no sé en el back office de skyway invest group va a haber una posibilidad de las personas que aunque no se recomienda wilbert por favor cierra tu micrófono voy a intentar silenciarlo la pregunta es según hay tengo un rumor para que ustedes me confirmen si es posible que las personas que quieran vender bonos accionarios va a haber una posibilidad dentro del back office para quien quiera entre 0.50 centavos a 1 dólar 50 es posible eso ustedes ya lo confirmaron yo lo estoy escuchando por primera vez pero se lo voy a preguntar a la pregunta es que la pregunta es que la pregunta es que la información es que en un mes vamos a tener una opción de que le da un mes que no se puede ser la pregunta es que la pregunta es que es una opción que tiene que tener una opción que se esa información que en un par de semanas podemos vender de preacciones? Sí, bueno, esto lo escuché de parte también, bueno, aquí de otros líderes, no quiero ahorita poner todos los nombres y pueda yo que era por ahí una incomodidad, que ya lo he escuchado en dos reuniones. Van a sacar una opción para las personas que quieran vender sus preacciones a 0.50 hasta un dólar 50. No sé si eso va a ser cuando se cierre la etapa 15, como ya no van a ver quizás la posibilidad está esa opción para quien necesite monetizar antes de que salga la IP o las acciones. Ya lo he escuchado en dos líderes que bueno, considero yo que tienen información también de buena fuente. Si si tiene esta información esta información es no confirmada seguro porque si nosotros sabemos algo sobre si tenemos existe algo así seguro nosotros sabemos de primero porque hoy tenemos una reunión con representantes y Elena Pepina también tenía la oportunidad de vender su la 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 If she wanted to sell equity, the maximum she could get was $1,000. But that was for people who were the first 50,000 people. I didn't get it. She had two options, whether she wants to exchange the equity to token or she wants to sell the shares for the $1,000. That was an opportunity for the first 50,000, but I have not heard that that would be available for all Skyway Invest Group members. I have not heard that. But I know she had this opportunity, I saw it. But that was on RSW Systems' website. Mira, esto, Sergio, la respuesta de ella ya pasó hace casi dos meses cuando salió que los primeros inversores, los primeros 50,000 inversores, teníamos la opción de vender hasta un máximo de mil reacciones por cambiarla por dinero o cambiarla por token de la compañía. Esto ya ocurrió hace dos meses, pero eso es lo único que hay sobre poder vender la creación y ya. ¿Entiendes? Sí, pero yo pienso que de Sergio dices sobre de otra cosa. Pero bueno, Sergio, nosotros vamos a confirmar de esta pregunta. Yo voy a preguntar de nosotros, líderes, y nosotros volvemos con esto responde, ¿vale? And again, please, please, again, the information would be, if that's the case, that would be posted on the Skyway Invest Group website. If it's not there, then the information is not coming from the real sources and they are just speculating with the information. Claro. Eso, Sergio, la respuesta está muy bien. Si eso que tú estás escuchando, tú no lo encuentras dentro de Skyway Invest Group, de la plataforma, eso es mentira, ¿vale? Entonces toda la información tienes que sacarla desde Skyway Invest Group. Y lo único que nosotros podemos ofrecerle a vosotros, porque es lo que hacemos, cada lunes tenemos una llamada entre líderes, donde dicen los pasos a seguir. Por eso es que las personas que tú estás viendo ahora son las personas que van a tener la información más fresca de la compañía, porque somos los encargados de comunicárselo a las personas. Y yo, te lo digo, yo no he escuchado eso. Me da incluso miedo decírselo a la gente, ¿sabes? And I know Mila Surchikovic, who is the board member director, and I had the meeting with her, and she didn't mention anything like this, so I don't know where this is coming from. Ya, ok, vamos a confirmar con esto y vamos a volver de esta responda. Ok, para ya clarificar, y discúlpeme, porque no quiero estar en incertidumbre, esto lo tenemos en stand-by, yo lo voy a notificar con mi línea de hospito para que quizás no estemos notificando algo que no está confirmado y no haya por ahí una mala información. Ahora, tengo dos cosas para aclarar. Número uno, sí o sí las personas que quieran entrar al club de Skyway Invest Group hasta el 15 de abril, deben de tener mil dólares invertidos. ¿Estamos de acuerdo en eso? No. 400. Pero no 400 de tu inversión pasada. La persona, a partir de ahora, del primero de marzo, se ha abierto la opción de entrar dentro de CryptoUni, lo que va a ser posible hasta el 15 de abril, pero para eso las personas tienen que hacer una inversión ahora, de 400 dólares en adelante. ¿Para qué? Para en abril, poder comprar la CryptoUni, ¿vale? y poder venderla incluso en octubre, cuando va a salir a un exchange donde todas las personas van a poder comprarlo. Los que no han formado parte de esto también. Pero bueno, vamos a tener toda la información mañana en el webinario de Emila Sertokova sobre esto. Sí, porque es... Y si alguien no puede participar mañana en el webinario, nosotros vamos a confirmar todo en viernes, en el webinario de nosotros, a igual horas. Ok. Es que, perdóname, ya no quiero ser más incisivo en esto, por favor. Qué pena. No te preocupes. Según tenía entendido, las personas que acumulaban mil dólares hasta el 15 de abril tenían primer beneficio entrar en el club de Skyway Invest Group para recibir los dividendos de la empresa en el momento que ellos lo establecieran. Una. Y número dos era tener la posibilidad de comprar la cripto bonita del 15 de abril al 15 de junio. Que tenía obviamente que hacer una inversión adicional. Eso se ha modificado. Que no tenemos no tenemos exactos días ahora de toda información va a salir en la oficina actual. Pero mañana seguro de Mila va a comentar más y posible ella puede decir de día exacto. Pero hasta ahora no tenemos exacto día. Tenemos una visión donde nosotros vamos pero no podemos decir un día exactamente porque si nosotros no hacemos igual como prometo entonces de palabra no va a tener valor. ¿Vale? Entonces nosotros preferimos hablar sobre el próximo mes o el próximo par de meses pero no decimos el día exacto. Pero mañana en el seminario seguro vamos a tener de todo noticias y de Mila es de una persona quien siempre trabajo con André Ijo Brato y seguro ella tiene de toda información sobre de criptomonedas y días cuando nosotros podemos comprar. ¿Vale? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Wilber Pinto de Lima, Perú. Vengo dos días de ayer me acabo de registrar con hoy dos días. Saludarle primero a Sergio. Muchas gracias Sergio por esta oportunidad. Segundo a todos los expositores. Muy atento porque me interesa prácticamente todo lo que es Screenway y ya en Perú pues ya venía siguiéndolo esto y yo fui quien le busqué a Sergio Espina para el tema de comprar los bonos accionarios y tenía la misma información y estaba compartiendo la misma información lo que estaba compartiendo Sergio. Nos dijeron que yo siendo ahora nuevo tenía hasta el día hasta el día 15 de abril para poder completar los mil dólares de compra en bonos accionarios de no ser así no participaba dentro de la compra de las monedas entonces quiero saber con certeza si es 400 dólares o 1000 dólares 400 400 desde el 1 de abril desde hoy lo puedo hacer hasta el 1 o hasta el 15 de abril 400 o es de contado desde el 1 de marzo ustedes necesitan invertir 400 dólares y con esto usted va a tener acceso en Crypto Unit Club pero ahora nosotros necesitamos terminar quiero disculpar porque nosotros ya a preguntar para salir porque ahora aquí casi 12 en España y nosotros oficina va a cerrar entonces en 10 minutos nosotros necesitamos salir de aquí antes de terminar yo les quiero dar un consejo a Sergio porque sé que es un gran líder y aprecio que siempre esté aquí porque eso es lo que vale de una persona que le quiera transmitir a su gente la información correcta y te voy a dar una información que es muy correcta amigo tienes que mirar el back office de Skyway Investor y la plataforma de Skyway Investor y mirar en la página principal de Anatolio Uniki todo lo que no esté ahí puesto no te lo creas de verdad porque hay gente que está desesperada por hacer marketing y yo sé que es mucho más bonito si le dijera a las personas si inviertes aquí hoy vas a poder venderla dentro de dos meses a un euro la acción y mañana tengo personas así pero no se trata de manchar nuestras caras se trata de enseñarle a las personas de verdad cómo puede hacer dinero y eso es educándose eso no es con el Skyway eso es educándose y te lo digo si escuchas algo que para ti puede parecer una barbaridad porque imagínate si nosotros decimos que vamos a salir con un valor mínimo de un dólar porque lo dice Anatolio Uniki imagínate que tú mañana la puedes vender a un euro cincuenta ¿tú te la crees? ¿eso te lo crees? Sergio no no solo para eso yo te acuerdo contigo Cristiano Noel pero de muy importante también es que todo puede cambiar por alguna u otra situación entonces Andrei Gebrato pensaba hacer mil dólares antes que vamos a tener inversión con mil dólares pero ahora el cambiar de su opinión ¿vale? y el decir vamos a hacer cuatrocientos entonces usted tiene información solo que vamos a hacer con mil dólares pero esta persona que te lo he dicho no dale de nuevo información entonces de información perdida significa que sabes alguna vez que no no va a tener de correcta por esto es muy importante seguir de noticias de oficina virtual ¿vale? vamos a terminar porque nosotros necesito ir Anel thank you muchísimas gracias muchísimas gracias descansen y ya esperaremos las otras noticias hay que vivir el proceso así que bueno muy amables muchas gracias feliz noche gracias Sergio pero volvemos con esta pregunta y con este tema en viernes seguro además más información mañana ¿vale? muchas gracias chicos Anel gracias feliz noche gracias a todos salud desde Perú feliz noche buenas noches buenos días buenas noches buenas tardes para alguien que se acerco que tengan buen día a todos thank you very much Anny ok that's it thank you very much we have to run out from the office it's 10 minutes and we have to be out ok alright bye bye guys bye thank you very much for today thank you very much it was great chao gracias